Saludos y bienvenidos a todos los que estáis reconectados una semana más en un programa que sí es como estáis viendo en el título de momento el programa que va a suponer un pequeño paréntesis un pequeño parón y un programa muy especial en el que yo ya Javi Andrés no quiere decir nada más sin saludar al señor que se ha pasado por aquí Sergi González cómo estás por fin te tenemos de vuelta qué tal tío pues aquí estoy disfrutando de buena compañía buenos amigos buena gente buen beber buen comer y bueno en realidad qué diablos ya he vuelto a la vida a la vida normal las niñas me dejan dormir que es lo importante ya que estoy de vuelta para para iluminaros un poquito el camino que es un poquito despistados no me queréis bien yo te veo yo te veo cansado esto de del segundo parto ha tenido que ser duro no te hemos echado de menos aquí sí sí hombre es duro es duro ya la segunda ya aquí en casa ya parece una guardería pero pero bueno me han dejado un ratito libre y así puedo disfrutar un poquito de vuestra compañía recordemos que Sergi nos dejó hace unos cuantos programas bueno se tomó un descanso no los dejo del todo seguí ahí en el grupo de telegram de los patreons por supuesto hasta jugando con ellos y de partidas y demás pero eso es lo decíamos hace unos cuantos programas lo podéis oír que bueno que por cuestiones de padre que es lo que toca y por supuesto de esposo también pues se nos ausentaba y así es como llegó enrique pero hoy vamos a estar aquí los cuatro en este programa especial que supone un poco la pausa que nos tenemos que tomar pero enrique 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 sigue enrique sigue y está ahí a tu ladito no lo ves pero es pequeñito pero escúchame una cosa a lo mejor presentado sobre él espérate no habíamos dicho que si no no sacrificaba al perro en honor a no pues no sea al respeto de sus amigos pues tendría el derecho de quedarse me parece que sigue a lo pobre hombre perro no no soy perro mi perro no se toca venga toca el perro que este día de a ti no bueno bueno llamarlo perro muy generoso pero bueno bueno pues enrique ya que estamos ya que estamos mencionándote aquí de te va a decir dale la réplica pero vamos que tal como como se prepara tu verano nos vamos a ir por ahí de vacaciones juntos a algún lado no que pues vamos a intentarlo si vamos a intentar hacer alguna visitilla a ver si nos juntamos todo en algún momento del verano y después también de paso a manu que me debe unas cuantas paellas la última vez la paella que me comí la última vez que estuve contigo en valencia está buena está buena se nota que había un experto en paellas hombre hombre nos vamos a ver a manu a mí me parece estupendo hace tiempo que no lo vemos además pero las paellas y eso con dinero de patrón no porque con el dinero de patrón con el dinero de patrón puesto que aquí va a haber una parada de unas cuantas semanas obviamente en cuanto en torno a la games como estamos de vuelta y por supuesto haremos todo eso y cualquier cosita que salte ahí estaremos al pie del cañón pero el dinero de patrón es para los patrón y yo chicos quiero que manu lo explique un poquito mejor pero creo que la propuesta está clara tenemos que premiar a toda esa gente que ha hecho posible reconectados económicamente que nos ha apoyado toda esa gente que está en el grupo de telegram patrones de niveles 2 y 3 pero también patrones de nivel 1 toda esa gente que ha optado a sorteos mes a mes la semana pasada mismo dábamos ganadores de del último sorteo toda esa gente manu requiere que un detalle especial no cómo estás qué tal javi pues pues sí así es visto que vamos a estar de paro no mucho porque al final estamos hoy a 12 de julio y volveremos seguramente para la semana de la games con con lo que en un visto y no visto nos volveréis a escuchar en el programa pero dado que vamos a estar unas cuantas semanas ausentes y disfrutando de unas merecidas vacaciones vamos a invertir creo que casi toda la totalidad del patrón de este mes en obsequiaros a todos los que habéis confiado en nosotros durante toda esta primera etapa de reconectados es decir ya seis de nivel 1 de nivel 2 de nivel 3 vais a tener una recompensa vais a tener un pequeño obsequio que recibiréis en seguramente calculo que a finales de agosto principios de septiembre conforme al final nos cuadre estamos todavía perfilando qué es ese obsequio más o menos ya lo tenemos en mente pero os iremos informando dividido por niveles también no esto esto está claro sí 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 y os iremos informando por los canales habituales ya sea twitter incluso también por supuesto en el canal de telegram de los patrones y eso ese es el mensaje que os queríamos lanzar también no que durante este mes que no vamos a tener actividad es ese dinero que nosotros vosotros nos ofrecéis siempre lo vamos a reinvertir para obsequiaros y daros las gracias por este gran primer año que hemos tenido en reconectados y por supuesto no se va a gastar en paellas porque la paella la hago yo así que tranquilos que eso corre por mi cuenta bien 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 bueno pero pero a ver pero vamos a ver el arroz cuesta dinero los langostinos cuesta dinero lo la percebe el marisco pero este tiene otro trabajo sergi que bueno todos tenemos otro trabajo el champán el etiqueta negra el café molido de colombia esas cosas hay que pagarla de alguna forma muchas gracias patroos la fiesta salir con nosotros de fiesta también se paga eso sí chicos o sea todo eso hay que pagarlo o sea de alguna forma tiene que salir los barcos ni que yo no trabajara ni que yo trabajara al arroz invito yo y luego las copas ya veremos pero el caso es que es que sí que que os quede claro que lo tengáis eso en la cabeza que un mes y una semana sin reconectados tendrá como consecuencia un regalo para todos vosotros así que muy atentos a todas nuestras redes que pronto vais a recibir la información de que es ese obsequio que vais a recibir eso es aquí no cobra nadie este mes todo el dinero eso totalmente como ha dicho manu 100% invertido en nuestros amigos patrones según el nivel que seáis tendréis obsequios de diferente forma de diferente tipo también y añado compañeros subo la apuesta varios de los juegos de este verano y algunos más que tenemos por ahí de sorteo los metemos también y aunque no haya programa como tal sí que iremos anunciando ganadores de los diferentes sorteos que tenemos preparados para verano y bueno muchísimas gracias que os vamos a decir no teníamos que decir al principio del programa por haber hecho posible esta primera temporada pero yo si os parece chicos vamos a poner ahí un temita hoy está montando enrique por cierto y nada enrique tirarnos un poquito de música y vamos a hablar de del tiempo de lo que fluya os decíamos agradecimiento por supuesto primera temporada de reconectados 36 programas nueve meses juntos hemos hablado en el e3 de más de 70 juegos pero en total compañeros de más de 250 títulos en la que ha sido la primera temporada de nuestro programa hemos tenido invitados gente de otros medios hemos tenido personalidades que han venido expertos que han venido a hablar de determinados temas concretos hemos tratado juegos con solas pero también politiqueo conductas que no nos gustan que si nos gustan el vinagre que al final es casi uno de los memes de del programa y un montón de cambios de cosas cuando salió sergi cuando entró enrique que fue un momento claro obviamente histórico para el proyecto pero aquí estamos los cuatro y además con visión de futuro de poder seguir por supuesto gracias a todos de verdad por hacer lo posible y yo no sé por ejemplo manu que lleva desde el principio aquí no se me ha movido y ha sido mi espada aliada cómo ha vivido este proyecto porque yo sí que os parece empezar por aquí luego ya nos empezamos a centrar en todas las gamberradas que queráis contar pero ha sido fuerte en la recepción que hemos tenido las cifras las redes el patrio un proyecto arriesgado sin duda en un país donde normalmente el consumo pagado es no es todavía costumbre cómo ves esto manu pues lo cierto es que cuando cuando empezamos sergi tú y yo está este proyecto es tan dura yo creo que a lo mejor tú sí javi eres más optimista creo yo tenías unas expectativas muy parecidas a las que al final se han cumplido pero yo creo que los demás con tanto sergi como yo con algo menos casi que nos hubiéramos conformado también en cuanto a las expectativas que teníamos al respecto de esto empiezan las confesiones empiezan las confesiones esto no me lo habías dicho nunca hombre lo dice aquí en directo lo suelta en serio no tenía expectativas de estos números no no claro y sobre todo porque al final entendemos que la ps4 tenía un potencial social detrás muy grande no tenía unas redes muy abultadas tenía un tráfico diario orgánico de google bastante importante y todo eso favorece también el llegar más lejos no tenían muchísimos canales por los cuales poder llegar a toda esa gente que en ese momento sobre todo estaba enfocada a playstation 4 y dábamos información al respecto de ello no entonces se puede decir que es más fácil entre comillas tener un podcast de éxito cuando tienes una plataforma tan fuerte detrás como cuando no la tienes no aquí de hecho nosotros de momento y veremos los que pasan en el futuro no tenemos web tenemos unas redes sociales humildes en comparación sobre todo a estas grandes webs de prensa de videojuegos y sólo teníamos nosotros mismos tú javi sergi y yo lo que somos lo que habíamos hecho y a la gente que habíamos gustado principalmente no esa gente que habíamos gustado que se entristeció por por ese adiós en la ps4 adiós también a antonio por desgracia también que no nos acompañó como antonio perdona manu no se ha pasado no se ha dignado a pasarse en toda la primera temporada bueno y también es cierto que 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 al final que se han juntado un un montón de cosas porque nosotros hemos tenido hemos estado tan liados que al final el hecho de concretar una fecha con él no ha sido posible pero estoy convencido que en el momento en el momento nos pongamos antonio va a estar ahí porque antonio sólo pasaba muy bien entonces tiene que venir por aquí y vendrá yo estoy convencido que vendrá y el caso es que es ese no yo creo que el buen trabajo que se hizo en la ps4 luego repercutió en que reconectados sea lo que ha sido no que la gente que nos conocía y luego nos apoyará aquí y también luego que nos diéramos a conocer a mucha más gente no que no nos conocía hasta el momento y que bajo con esta marca que es multiplataforma también hay hayamos podido llegar a a más gente en estos momentos ya estamos haciendo números muy parecidos a los que hacíamos con la ps4 con todo con todos esos elementos de apoyo que decíamos que teníamos no aquí no los tenemos pero sin embargo llegamos ya prácticamente a las mismas cifras y yo creo que es un objetivo muy positivo muy bueno que únicamente en una temporada hayamos llegado hasta hasta ese nivel lo que nos queda a partir de ahora por supuesto es no conformarnos en intentar mejorar nosotros los contenidos que hacemos semana a semana y hijo y justo de esa forma y llegar todavía más gente no también estamos barajando otras otras posibilidades a la hora de no sabemos si si un blog si una web si si cualquier otra cosa también depende del tiempo que tengamos no esto al final es importante que la gente lo tenga claro no que lo que es sagrado es el programa es que lleguemos cada jueves con la información bien sabida con una opinión bien formada y que la podamos exponer no todo lo demás que vaya después no puede en ningún caso perjudicar al nivel que ofrecemos en el programa entonces yo creo que en el momento sí que tengamos un poquito más de tiempo más allá de del que dedicamos al podcast es posible que hagamos todavía más cosas intentemos que este proyecto se haga un poquito más grande sobre todo siempre 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 centrado en lo que viene siendo el programa radiofónico por decirlo de alguna forma tú te acuerdas sergio cuando empezamos que tuvimos que encargar el logo a nuestro amigo yaome por cierto un saludo las imágenes los los header no las imágenes de de portada de las redes sociales a david ibernia también un saludo todo el principio no como como fue y también el miedo de lanzar el proyecto patreon y del feedback que eso podía comentar o sea que podía fomentar en comentarios sí hombre y además también recuerdo que empezamos más tarde de lo que queríamos porque dejamos bastante dejamos bastante margen entre entre el cierre del podcast bueno porque para empezar cierre el podcast de la ps4 pero porque nos pilló a todos de sorpresa no y entonces fue lo que tardamos nosotros en oye pues vamos a barajarlo vamos a ver qué tiempos tenemos vamos a ver cómo lo podemos montar hacemos patrio no hacemos patrio no hacemos no sabemos cómo iba a reaccionar la gente recuerdo que empezamos con mucho miedo yo también me hace con mucho miedo porque en el pacto de la ps4 realmente interviene tres veces me parece que fueron dos topik y el fin de temporada o sea para mí también era nuevo y para mí especialmente yo tenía más dudas por mí porque yo no había participado tanto yo no yo siempre estado un poquito detrás no detrás de las cámaras he estado más en mi entorno en vídeo que es lo que yo más domino entonces bueno para mí fue un camino más a a macerar pero al final bueno he tenido que soportar tontos del culo por el camino pero gracias a dios me quedo no bueno no es que bueno de tontos del culo en todos lados entonces he aprendido a lidiar con ello cosa que no estaba acostumbrado y la verdad que me quedo realmente me quedo con la parte positiva bueno pues yo me quedo al final con la familia que que hemos hecho que es enorme es gigante es maravillosa todos incluso ha vuelto gente que se había bajado gente del barco diciendo oye mira pues me ha bajado y gente que pensamos que decía joder pues creo que qué pena que no va a volver y al final vuelven de repente te conectas un día y han vuelto y dices joder tío qué alegría no esto es pues pones la cara de la misma cara de sorpresa que pones cuando pides una cañita ponemos una tapa no de felicidad pues es un poco igual y eso demuestra que creo que es que creo que estamos haciendo las cosas bien creo que estamos haciendo que vamos por el camino correcto y por mi parte de añadir que además del grupo de reconectados que tenemos en telegram yo he creado una pequeña comunidad de 11 personas 11 marineros con los que paso casi todas las noches jugando el show chips si amigos es sigue siendo un juegazo pero es un amor odio este juego pero bueno hemos creado una pequeña comunidad todavía el show chips para jugar si no no y de hecho te vas metiendo microsoft y estás viendo cómo crecen cada vez más las puntuaciones mayores porque como decía red no ha parado de ofrecer contenido valento pero sin pausa vale entonces nos tiene entretenidos y la gente cada vez le mola más tiene fallos que tienen que ir arreglando pero vamos volviendo otra vez al agradecimiento o sea imagínate imagínate si hemos hecho una comunidad que hasta me traen cachopos a casa los hermanos durán y esto en serio no me lo sé yo desde aranjuez al centro de madrid o sea fíjate tú y me trae a mí esto es como tele cachopo dígame entonces cómo no voy a estar contento como lo con la comunidad de telegram me cago en 10 o sea cómo no voy a estar contento cuando se pase a la gente por valencia y flamenquines y cachopos ese tipo de cosas por favor no lo bautizo comuniones también no es por cierto que los que los flamenquines en en aquel viaje que hicimos los tres junto a antonio a sevilla a sevilla no los llegué a probar y luego antonio flamenquines por cierto que llevé yo a comer flamenquines sí 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 no si me parece bien que estemos hablando de flamenquines y de tontos del culo no va no puede ir a mejor pero que pero que no llegué yo a probar pepe arcas pepe arcas se puso vamos pero se puso hasta el barbero es que ahí está el tema que que me los perdí entonces yo le dije a antonio que cuando él bajará a linares que por favor que me pillara flamenquines de ahí y el tío cumplió y luego cuando volvió a subir a valencia me trajo ahí un par de flamenquines que estaban que te mueres y unas ganas tremendas de volver a comerlos así que patrones o oyentes por favor estás diciendo que cuando vaya a valencia a verte te lleve flamenquines por favor enrique una cosa esto es una cosa de la que realmente poco se ha hablado y la verdad que me ofende un poco antes de que yo fuera padre estábamos barajando una quedada patreon y estábamos barajando pues entre michel los durán y no no acuerdo quién más vivió en madrid hacer una cachopada que realmente nunca se pudo realizar porque entre mi paternidad prepararle tres y demás historias bueno pues está un poquito en el aire yo me parecería feo insultante no organizarlo porque vamos a ver mes mes que no se come cachopo mes que muere un gatito en japón o sea que yo yo no yo no atrasaría más las fechas más que nada por los gatitos entonces amigos hago un llamamiento del cachopo poner fecha fecha llora que no hay que faltar a estos a estos como actos religiosos si se hace eso lo pondremos en twitter automáticamente reconectados por supuesto para que se entere todo el mundo o sea que por supuesto lo que pasa que a ver no es una cuestión cerrada patrones y no nombre yo propongo hacer una quedada de patrones de comida más que nada por el bien del restaurante y luego si queréis hacemos una quedada karaoke que me aficionó al karaoke y hace uno nos inflama un karaoke y rompemos el bar entonces yo propongo esto y ya te digo lo digo más que nada por el tema del restaurante que por mí bueno en realidad también podríamos ir a un mcdonald's o la mcdonald's a comer un big mac ya empezamos o la mercadona no hombre coño un big mac coño eso no falla eso es sagrado eso es sagrado bueno y enrique ha sido el último en meterte aquí yo por cierto antes de que paséis de este tema quería dejar claro hay mucha gente también que nos sigue descubriendo una cosa que me sorprende gente que creía que buscar la ps4 había muerto ni enterrado del todo y que ahora descubre que reconectados al final pues estamos las mismas voces y un poco el mismo espíritu que hacía aquel programa y quería recordar a toda esta gente que está entrando todavía nueva que la ps4 cambió de manos ya no trabajamos ninguno allí y es algo que muchos de los que nos oí ya lo sabréis pero que yo desde aquí ya quiero dejar clara y firmada mi desvinculación absoluta con una web que en un tiempo nos acogió y muy bien hicimos lo que nos gustó y creíamos conveniente pero que ahora ya no tiene nada que ver con los que estamos aquí pero si acaso enrique puede estar ahí teclando de vez en cuando no o no tú no que va que va que se le cuela el tío no para de escribir artículos entre pausa y pausa pero si es importante que Javi haya dicho eso porque creo que todavía hay gente nueva y de hecho es que siguen entrando comentarios Manu preguntando sabes lo que pasa y dejadme interrumpir que nunca hicimos una despedida de una forma oficial en plan lo dejamos yo de hecho Sergit nunca llegué a decir en Twitter bueno en Twitter ya sabéis que tengo un perfil bajo excepto a épocas que me da por tuitear y demás que eso debería de mejorarlo por supuesto que sí nunca llegué a decir que me iba de la ps4 nunca llegué a decir que ya no era jefe de redacción entonces hay mucha gente que todavía continúa mandándome mensajes privados por Twitter o comentarios preguntándome cosas sobre la web que oye esto que pasa tal y claro fue un error mío no haberlo comunicado oye esta porquería Manu que pasa responsabilidad tuya no 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 pues en muchas ocasiones ha sido así contenidos que a lo mejor no cuadraban con lo que nosotros hacíamos y que me preguntaban que qué estaba pasando con la ps4 entonces cada vez tenía que dar yo explicaciones al respecto entonces todos aquellos que nos estén escuchando por favor que quede claro que ya nadie del equipo que formaba la ps4 está trabajando en la ps4 son otras personas las que lo están haciendo no sé de qué manera ciertamente no me atrevo a volar porque ya no entro en la ps4 pero bueno esa es la realidad ahora mismo bueno yo sí entro y entonces cada vez que suben un vídeo en cada año bisiesto dicen siempre los comentarios de oye qué bueno que volvieron y digo no 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 te equivoques que no hemos vuelto no no a ver esta también quiero matizar una cosilla esta agresividad que nos estáis viendo que no es que seamos tóxicos ni mucho menos y ole por los compañeros que le estén haciendo la ps4 viene y yo lo digo abiertamente de que nos ofrecían seguir trabajando en la ps4 sin cobrar y bueno yo creo que ya todos llevamos muchos años en nuestras espaldas y mucho trabajo en nuestras espaldas como para estar haciendo una web así entonces por eso notáis cierta hostilidad pero vamos bueno no es hostilidad que te hace te hace te da la risa te da la risa porque es como oye Javi nos encanta tu trabajo que hacías en la ps4 te molaría hacerlo gratis claro claro joder no tengo nada mejor que hacer sí bueno y también bueno por otro lado lo insisto no lo hicimos de una forma de manera oficial preferimos mantener un poquito al margen porque teníamos cierta esperanza en que la cosa se solucionara no fue así y realmente bueno pues bueno cada uno hizo su sondadura marcheta como dice de Maro claro pues por otros lados pero bueno que lo decimos pues vamos es que más público no lo podemos hacer ya bueno vale empezamos ya el off topic además de hablando de flamenco bueno es off topic es que esto es off topic realmente ¿no? aquí me da igual los juegos que hayan salido esta semana ya está todo el mundo jugando ahí a de todo Enrique al final cayó y se compró el Hollow Knight en digital en vez de esperar al físico hace unos días ¿eh? hace unos días ya pero vamos a hablar de juegos pero vamos que yo voy a hacer la voy a hacer la la de siempre cuando salga en físico me lo comparé en físico como un tonto di que sí hay que curar la hucha ¿eh? la hucha sigue abierta ¿eh? no os relajéis aquí por cierto ah no en este también vaya mierda hombre hombre que nos ha escuchado Enrique de todos los públicos oye Enrique me voy a hacer una cosa eh para un momento pausa eh Enrique desde desde el grupo ya sé que nos repetimos con esto pero es que es así cuando me cuando hice la pausa la peña decía Enrique te estás superando en tacos y no me lo creía ah sí sí y la verdad y la verdad que va a ver va a estar reñido ¿eh? lástima que no se lo deslenguado lástima que no lo deslenguado se está insultando sí cuando cuando iba a otros podcast bien que se ha callado la boca ¿eh? pero sí sí pero aquí le quitas el bozal más formalito aquí 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 entre Manu tú y Javi yo me siento en familia y tengo libertad para y te relajas para decir tacos siempre puedo apadrir a niños negritos con mi Evil Enrique de todas formas es que es que hemos tenido hemos tenido temas que nos llevaban al enfado entonces claro cuando uno está enfadado pues evidentemente algunos los llevan a Andorra otros no llevan al enfado claro claro exacto es decir al final que también es una opción irnos a Andorra yo yo poco se habla tampoco también de eso ¿eh? o sea ¿por qué no hacemos un reconectado a Andorra? ¿tú que no has escuchado hace tres programas o qué? ¿cómo pusimos el tema o qué? yo creo que no que ahora mismo cuando pases por el control de pasaporte te dicen que no 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 imagino imagino desde luego creo que estamos ya fichadísimos no ganas te dicen que no ganas lo suficiente tú eres muy pobre para estar aquí a mí Enrique me flipó el concepto este que comentaste en Twitter ¿no? de los kids youtubers ¿no? algo así era la terminología y te contestaba yo que bueno que se irían luego a Andorra a terminar la primaria ¿no? porque claro porque no entienden un poco y esto apúntate a los series porque lo mismo te interesa si te deja Tamara ya te digo que Tamara me digas lo que me digas vas a decir que no pero venga ofréceme el que influencer que es como lo dicen en los mercados anglosajones básicamente básicamente son influencer pero de niños chicos o de niños pequeños entonces si si hacéis alguna alguna búsqueda hay algunos algunos canales a nivel internacional hay un montón ¿cómo se llama kidfluencer? ¿has dicho? kidfluencer como kid de niños ¿pero qué quieres? ¿que quieres que son influencer de niños ahora? me pongo de payaso no, no, tú no tú no, tus hijas joder lo que me faltaba lo que me faltaba y hay canales como bueno hay canales está la plataforma esta de baile que se llama musical y que lo ha petado muy fuerte y hay canales como The Crazy Hacks que son tres hermanos que creo que son de Málaga me parece que los he estado siguiendo estos días por un tema que no tiene nada que ver con reconectado y hacen vídeos de sus viajes unboxing de juguetes retos y tienen dos millones y tienen dos millones de suscriptores te parece una cosa poca broma dos millones de suscriptores los unboxing de juguetes esas chuminadas tío ojo ojo que no había una actriz porno de la cual no conozco lo voy a decir totalmente en serio ¿cómo? ¿cómo? a ver lo han contado sinceramente incluso hice una búsqueda y no la encontré pero escúchame una cosa que hace unboxings y ha reventado YouTube con ellos ¿de juguetes? de juguetes tío de juguetes para niños ah para niños juguetitos para niños ¿vale? que bueno los adultos lo que hagan con ellos no lo sé pero son para niños ¿vale? y vete a saber si no tenemos que hacer un reconectado de otra forma yo le veo un punto perverso a esto hombre perverso es porque claro como niño a lo mejor te hace gracia pero como padre también te hace gracia pero de otra forma no sé quizá el futuro quizá el futuro sea chicos hacemos hablamos de videojuegos y hacemos unboxing de juguetes Mr.Potato yo pagaría volver a Enrique haciendo unboxing de un Mr.Potato o de un Gusilú vestido de bebé ¿no? bueno yo estoy muy gordo yo paso me pones un pañal y lo mismo doy la talla no sé yo ahora que hablas de Enrique desencajando a Mr.Potato no te entendí Enrique el otro día que me tuiteaste eso de que nos vamos a ir a vender bragas los dos por ahí y a gritar a grito pelado o sea explícame esto pues eso fue porque Nacho Requena que es amigo de la casa ha pasado pasó por por el primar y aquí otra anécdota recuerda recuerda Javi que el donde está el primar es donde nosotros trabajamos el primer de Sevilla no el primer de Madrid el primer de Gran Vía claro ahí está ahí está un montón de años estábamos trabajando Sergi no llegó a trabajar ahí creo no 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 ahí trabajo Arturo pues estuvimos estuvimos dos o tres añitos bueno dos añitos o tres trabajando en Gran Vía 32 en la segunda planta en la sede donde estaba Prisa Digital que ahora allí lo que sigue es radio y dirección pero las plantas de arriba ahora lo que hay es bragas y demás cosas allí lo que quedan son las plantas de dinero no no y la radio y todo eso pero te digo una cosa Enrique literal 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 en tu mesa y la mía hay ahora mismo una parte que es sección braguitas pero literal por eso podemos irnos a vender para aquí o sea donde estaba nuestra mesa bueno yo de Enrique me lo esperaba yo podía imaginar su sitio y decía este será un buen sitio para que hayan braguitas y así ha sido a los visionarios los del primar un poco chicho terremoto madre mía lo que tiene no es que aguantar yo con este hombre no creemos más solo falta que vuelvas a insultar a mi perro pero es que no es un perro Enrique cuanto antes asimilemos estos conceptos tío te tengo que enseñar fotos de canes de verdad ¿sabes? lo que tú tienes bueno pues yo que sé no sé fue un intento no sé seguro que no salió de un laboratorio seguro posiblemente sí pero ¿quién eligió ese ese bicho del infierno? el perro es de mi hermana pero yo le tengo mucho cariño joder de todas formas chicos ahora que está Sergi aquí por fin una persona con buen gusto y que sabe de fútbol hay que hablar un poco de la eliminación de España del mundial porque claro en todos estos programas que me hubiera molado voy a por la anchoa ¿vale? que me hubiera molado hacer alguna introducción o alguna conclusión del programa hablando del fútbol y del mundial y no pudo ser porque aquí tanto Enrique como Javi son unos negados para el tema futbolístico de deportes en general y yo creo que lo único que os molan son los narutos y este tipo de cosas no los deportes oye tú que yo me voy a esquiar todo el año todo los infielos venga yo creo que lo leí en el mundo today y creo que es una noticia 100% cierta creo que todavía están dando pases en el área de Rusia intentando meter gol es que yo realmente creo que hay poco que hablar yo no esperaba seguir el mundial porque a ver me encanta el fútbol pero decía madre mía el mundial y no tenía mucha fe y efectivamente para mí España fue como un cochinillo agonizante que reclamaba volver a casa pronto y así ha sido lo han cogido y ha dicho mira colega deja jugar al fútbol a otra gente de todas maneras ha sido un mundial muy raro donde las selecciones menores han castigado duramente a los gigantes castigaron a la Portugal castigaron a la campeona Alemania castigaron a Argentina castigado a España Italia ni siquiera estuvo en el mundial o sea ha sido un mundial este mundial 2018 ha sido extremadamente raro sí bueno justamente por eso más interesante porque a lo mejor estamos siempre acostumbrados a que las favoritas vayan pasando y aquí no aquí ha habido muchísima igualdad y sobre todo porque al final hay una cosa que a mí me cabrea mucho cuando la gente habla de fútbol y es que no toma como fútbol los equipos que juegan de forma amarrateguio muy defensiva y eso también es fútbol y es decir y cuando un equipo te juega de esa forma cojones tienes que hacer lo suficiente como para superar ese reto que te ponen y aquí nos ponemos a criticar no es que eso claro que es fútbol joder claro que sí y aquel problema de España se ha permitido y bueno tú puedes decir oye es que a mí no me ha gustado como el partido es que el partido por ejemplo con Rusia fue de cortarte las venas y no hablemos del penalti necesario de Piqué que era para llevarlo al paredón pero es que para mi serie el partido aburrido de Piqué que ha tenido que cerrar su empresa sí sí que eso hablaremos después que tenía el tema apuntado qué lástima que tengo el tema apuntado por ahí pero el tema serie es que para mí el partido coñazo lo hizo España porque no hizo un puñetero pase hacia adelante y todo por la manía de acumular media puntas que empezaron a tocar la bola pero no tienen ningún tipo de profundidad y luego Diego Costa que estaba absolutamente solo y el caso hubiera sido meter Guaspas o a Rodrigo para darle más vertical al equipo y intentar buscar ese pase entre líneas y crear ocasiones de gol es que no creamos ocasiones de gol y a mí que ni esta saliera en el 70 tampoco me moló tampoco a mí esta me molaba desde un principio y además te voy a decir una cosa antes de que de que sigas profundizando en ese partido que la gente dice no es que Lopetegui no es que no es que el calvo no es que no sé qué te voy a decir una cosa aquí todos ahí todos saben jugar al fútbol claro te han quitado a un entrenador a dos días de empezar macho no naciste ayer aparte serie llevas haciendo fútbol profesional toda tu puta vida hay una cosa clara y es que los entrenadores o seleccionadores en las selecciones absolutas no pintan nada o pintan muy poco la selección de jugadores la alineación y poco más es que es imposible pero claro ya estaba hecho la elección más difícil que hacía Hierro era qué coño voy a desayunar hoy aquí como se dice huevo revuelto en el hotel como se dice panceta frita en el hotel eso era lo más difícil que tenía que o vodka correcto ponme un vodka con colacao era lo más difícil que tenía que hacer Hierro a la selección y está claro que las alineaciones o incluso los cambios pues son muy discutibles por supuesto que sí pero narices que tienes ahí pero tampoco arriesgo 11 jugadores que en teoría son de los mejores bueno en teoría no y en la práctica son de los mejores del mundo y por supuesto que tenían que haber hecho muchísimo más y no lo hicieron y al final aquí se ha empezado a dar palos a Hierro a Rubiales y no sé qué y no tienen la culpa aquí por un lado están jugadores que estaban muy cansados y luego Florentino que la cagó muchísimo al hacer lo que hizo pero bueno pero te lo sigo diciendo o sea tú te puedes cargar a Lopetegui te puedes cargar a Hierro y que vaya a España a jugar que tío que ya son un equipo hecho y derecho con no sé cuántos partidos a sus espaldas tanto de forma llevando la roja como la de sus equipos tío no me puedes decir que la culpa del mundial es que Lopetegui se haya ido al Real Madrid pero qué coño me estás diciendo lo entendería si no conoces a la peña y te acabas de juntar oye Enrique ponte a jugar entendería que oye que España pobrecito mío Enrique que no sabe jugar pero tío que estamos hablando de los mejores jugadores del mundo de hecho qué coño tiene que ver Lopetegui, Rubiales o Hierro en esto sería esa boca ya no 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 ya está no quería que volviera que he vuelto aquí al 100% joder entonces qué narices me estás diciendo qué narices me estás diciendo de Lopetegui, Hierro y Rubiales venga hombre pones a jugar al fútbol que es lo que tenéis que hacer y de todas formas un segundo en Enrique y de todas formas si la selección padeció de inestabilidad exterior que por supuesto que también padeció quien tuvo la culpa y es Florentino porque tú no puedes antes de empezar un mundial meterle el órdago al seleccionador decir mira que te pongo 24 millones en 3 años encima de la mesa y me tienes que decir ya que sí a 2 días de empezar el mundial es decir yo incluso puedo entender a Lopetegui joder es la oportunidad de mi vida si es que me van a firmar 3 años y se me echan a la calle me llevo 24 kilos ya calentitos pero el Madrid con sus ansias de ellos los primeros y de hacer las cosas conforme las hacen pues fastidiaron al final yo creo que en parte un proyecto que podría haber ido mucho más lejos pese a todo pese a que estoy contigo Sergi que por supuesto la culpa principal de todo la tienen los jugadores no no pero vamos eso de calle y me sorprende si rebobinamos un par de minutos atrás diciendo Javi claro claro o sea como si de verdad le interesara el fútbol como si supieran como si me estuvieran enterando de algo eso es lo que más me ha flipado de todo estoy intentando escuchar yo estoy aquí como una esponja aprendiendo de fútbol no 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 pero es que si no se habéis dado cuenta rebobinad para atrás Javi diciendo todo concentrado me estoy enterando y todo seguro mientras tiene sus anchoas a la mano diciendo claro claro yo soy un profesional no no pues no me iba por anchoas no me iba por anchoas como hacías tú cuando hablábamos de Nino Kuni pues si tienes razón yo aquí estoy aprendiendo yo he flipado gracias Javi gracias yo del tema del tema este yo no soy un poco como Javi no soy muy futbolero pero sí que es verdad que cuando cuando viene el mundial sí que lo sigo no soy como Javi que apaga la tele y echa la persiana y además os critico si lo seguís delante mía donde yo estoy no se pone fútbol en esa casa lo único que os voy a decir es que visto otros partidos como el de Japón contra Bélgica España no jugó al fútbol o por lo menos no se le veía sangre de querer jugar al fútbol o sea tú veis a los japoneses correr y venirse arriba y hacer y hacer contra y sudar y perder el balón y luchar el balón y decía joder es que podéis ser a priori una selección mucho más pequeña que lo que se plantea con una Alemania o con una España pero os estáis dejando la piel en el campo y eso ya solo por eso tiene mucho mérito y además eh ¿visteis como dejaron el vestuario? que salió sí, sí, sí pero bueno pero tío se ha vuelto viral es como ¿qué ha pasado? eso me quiero enterar pero señores que esto nos sorprenda lo raro sería que se volviera viral ser unos guarros somos personas de 20 a 30 años con pelos que lo dejaron todo limpio sí claro es que es que hay una nota de agradecimiento lo que me sorprende de todo es que la gente flipe lo que me sorprende de todo es que digan ostras que los japoneses han recogido el vestuario y han puesto una nota de gracias es que eso debería estar en todos los equipos y por desgracia por desgracia equipos champions selecciones todos cuando abandonan un vestuario sea de casa o sea de visitante lo dejan todo hecho una mierda absoluta y no sé hay que tener un poquito más de respeto y ser un poquito más ordenado no sé no tirar la basura o tirar las cosas por el suelo como se ve que sí que hacen pero sí un ejemplo absoluto tanto la selección como también la afición que hacía lo mismo en las gradas que se les veía recoger pues lo que habían ensuciado y dejar las gradas bastante limpias en serio hasta la afición sí 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 que también se hizo viral sí 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 iban limpiando ese no fue contra quien estuvo a punto de quedar Argentina Senegal era no eso sí no me acuerdo ahora en un partido de grupos antes de octavos también hubo una selección sí bueno un equipo africano ahora no me acuerdo si era Senegal Ligera no me acuerdo no me he preparado esto pero era un equipo luchador peleador con una afición increíble un equipo espectacular y Argentina pues lo mismo que España yo no lo vi brillar no lo vi son equipos que no se merecían pasar octavos y al final me dolió muchísimo caer en penaltis contra Rusia pero dije pero es que no se lo merecen pero es que ni uno no sí ni uno eso no es un equipo ganador del mundial volver a casa de verdad volver a casa y de hecho creo que todo el mundo que vio el partido al final tenía tenía la sensación de que pasaría lo que iba a pasar y a todo esto que además en Twitter ya digo que comento poco pero eso sí que tuite que tenía ganas de volver a Mestalla oye estamos de celebración aquí en Valencia hacemos 100 años el Valencia hace 100 años de hecho la semana pasada empezó empezaron los actos ya hay equipación demasiado blanca a mi modo de ver aunque bueno es la equipación original del club y oye es digno de mención que la Valencia se convierta en club centenario y a ver si poco a poco empieza otra vez a resurgir con equipación nueva y todo ¿no? o sea he visto y el himno también aunque para himno y lo digo en serio el de Sevilla porque tú eres del Betis el himno del Sevilla poco se habla del himno del Sevilla pone los pelos de punta de hecho se ha ido una versión rock and roll pero vamos cuando se escuchó el himno del centenario del Valencia claro en un primer momento la escuchas y dices bueno a ver qué tal luego la segunda ya te gusta más y la tercera todavía más sobre todo porque es muy cantable en el campo lo que pasa pero no es tan épico como el del Sevilla ahí voy ahí voy creo que cualquier himno cualquier himno lo comparas con el del Sevilla y no tiene nada que ver yo creo que ese himno está a otro nivel pero no es compuesto por el arrebato ¿no? o sea ese himno existía y lo ha versionado el arrebato ¿no? no creo pues no tengo ni idea Julio no tengo ni idea Julio si lo ha compuesto el arrebato bien por él no lo sé no lo sé porque el del Barça el del Barça lo versionó una vez el Exambusto entonces el del Valencia no sé si es nuevo o lo han versionado también el del Tenerife se ha versionado muchas veces también el del Valencia es nuevo y lo hace Bombay que es un grupo bueno bastante conocido ¿no? de hecho creo que tiene un temazo que suena bastante en discotecas y ese tipo de cosas y parece ser que tres de sus integrantes son muy valencianistas y lo han compuesto ellos y han hecho la letra y lo han hecho absolutamente todo pues es un honor sin duda sí 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 muy chulo bueno hablamos de música ya entonces ¿o qué? ¿os calláis ya con esto? no yo no iba a hablar yo no yo antes de empezar a hablar de música y tal quiero abrir un melón muy importante porque si vamos a adoptar a Enrique y al bicho de los infiernos ese que tiene por ahí me gustaría saber una cosa que creo que a Manu y a mí nos interesa mucho a Javi menos pero a Manu y a mí a ver a ver a ver Enrique concéntrate y necesito que te sientes que respires bebe agua si es necesario porque te hará falta para por el mal trago te voy a hacer una pregunta muy sencilla verás telepizza o dominos hola telepizza hola dominos a ver qué dice no no claro Manu siéntate y vamos a llevar esta batalla como caballeros en el último programa de la temporada me pones en este compromiso sabiendo que diga lo que diga voy a cabrera a alguien no bueno tú verás a quien prefieres a mamá o a papá yo soy papá tú verás lo que haces ¿y quién es mamá? yo imagino por descarte no sé tú dirás mojate es que mojate Enrique mojate Enrique venga dominos dominos sí señor qué jefe eres Enrique hemos hecho un buen fichaje lo ha dicho de forma aleatoria no es que el dominos tiene lo del buffet libre ves 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 un tío que sabe pero enrique tú eres un fake si tú comes muy poco tú para qué narices quieres ir a un buffet te cuesta más que un buffet que comprar una pizza de hecho no sé si voy a poder comer pizza más en mi vida pero mira serie te cagas todo o qué pasa parece que hay algún tipo de intolerancia rara sí a la pizza qué lástima de hombre no a la pizza no a gluten a lo mejor en serio a lo mejor claro eres celia con Enrique en serio estamos trabajando en ello a ver si es eso pues dice que Mercadona tiene un montón de productos sí además valencianos son mira sí 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 o la Mercadona o la Mercadona pero escúchale pero Telepizza en Dominos que son empresas así pues muy que quieren mucho al pueblo no hacen pizzas para ti creo que mira sí también sí 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 hay pizzas sin gluten mira de hecho estoy ahora mismo luego del Dominos y me están dando un hambre que flipáis y sí estoy por llamar a Telepizza hay una pero si al final si al final vas a terminar comiendo un kebab en vaso hay una Enrique que es sin gluten y lleva queso de mozzarella salsa barbacoa y toppings a elegir como pollo a la parrilla bacon jamón y la masa de que está hecha de arroz como se hace una masa de pizza eso es verdad de verdad perdonadme es que no lo sé yo solo os digo una cosa que esta cosa habitualmente en los medios se paga ya pero mira si es que hoy tiramos la casa por la ventana pues te iba a decir Sergi que hay tres pizzas nuevas y aunque estemos haciendo publicidad es necesario que Sergi lo sepa hay tres pizzas nuevas yo no voy a dejar de hablar de pizza porque sale Dominos que te van a flipar o sea hay tres pizzas nuevas en el Dominos que te van a flipar se llama Texas Barbecue Crispy Buffalo Chicken y Kansas Pulled Beef es decir simplemente con esos nombres ya se estará haciendo la boca agua y estarás flipando o tengo que ir encargando el triple bypass también que el otro día el otro día hablando del Dominos yo pedí bueno pedimos en el Dominos y pedimos un combi de alitas de pollo que estaba fetén sí oye hablando de alitas de pollo yo también soy muy del tío este del bigote ¿cómo se llama? el Kentucky me gustan mucho aunque luego luego dan un poquito de acidez pero están ricas que sí no sé depende de las que te coman de hecho cuando fui a Praga cuando fui a Praga una vez nos cerraron un local que era muy famoso que fui a Praga el año pasado hola Praga podemos hablar de países fue en Praga sí fue en Praga y entonces nos cerraron un restaurante porque además cerraron muy pronto no sé por qué no querían trabajar y tampoco quería preguntar mucho porque tenían pinta de mafias y digo quiero volver a España tranquilo nos fuimos a un Kentucky y ojo lo raro es que saben igual en todos los lados pero un Kentucky te salva la vida también es como el McDonald's sabe igual en todos lados y bien que sabe yo soy muy de acuerdo de estos sitios de fast food ¿qué queréis que os diga? pero a ver a ver Javier así es todo que peso 140 kilos casi a ver Javi escúchame estamos todos de buen año ¿cómo narices dices el McDonald's en Madrid tenéis varias de las hamburgueserías más molonas que hay en España? bueno a ver Manu Alfredo lo dejas para cuando pones tú no 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 de hipsterismo no Alfredo te voy a decir una cosa del Alfredo te voy a decir una cosa de Alfredo ya está pasado de moda y está un poco visto ya también son muy de los 90 en serio y al final no es para tanto no es para tanto sí ahora se llevan otras cosas ya está un poco pasado ahora se llevan el Five Guys y el Goico el Five Guys bien y el Goico Grill yo a muertísimo con la Kevin Bacon del Goico o la Goico también pero es súper caro el Goico Grill es muy caro y es que dice está muy bueno por 15 hamburguesas patatas y bebidas y te pones cieguísimo a mí me parece un robo 15 pavos pero bueno escúchame una cosa ¿cómo se llama esa hamburguesería que fuimos con Beto con Fer con toda la cuadrilla la Mad no sé qué puede ser una que fuimos relativamente hace poco que Beto se fue temprano pero si Beto no puede comer cosas con grasa sí yo qué sé por qué vino un saludo a Beto un saludo a Beto estamos hablando de ir a comer cachopo este sábado y yo estoy diciendo cachopo no conmigo no contéis mira Beto pues si tengo que elegir entre un cachopo y Beto pues qué querés que te diga Beto nos vemos luego a los cafeses no te lo den de cosas digamos sabemos que le gusta a Enrique y voy a hacerle una segunda pregunta si no te importa Manuel sí 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 adelante adelante si tuvieras que comer pasta en alguna franquicia ¿dónde irías Henry? ya empezamos madre mía ya estamos ya estamos tú sabes que hay una franquicia que es estrella aquí en este programa ¿no? sí yo lo sé pero quiero que me de las opciones antes no 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 dime ¿dónde irías? si ya se sabe la respuesta aquí estamos de acuerdo tú y yo sí sí pero bueno hay más opciones que la tagliatela hombre ahí está pero a lo mejor podría ser un Antonio un vinagre que dice yo no como pasta de sitios de cadena de tal ¿eso decía Antonio? sí pero no me acuerdo Antonio decía ¿para qué vais a una tagliatela cuando debajo de tu casa las pizzas y las pastas son mejores? las pizzas puede ser porque las pizzas de la tagliatela son una soberana mierda pero los espaguetis a la carbonara ¿y el risotto? el risotto sería el risotto de pato con boletos creo que es está sí pero es que a mí a mí las cosas que tienen forma de pene no me gusta comérmelas tío las formas con cosas de pene no me gusta comérmelas entonces los boletos y esas cosas pues no me gusta te vas a poner quichito tú ahora hasta la altura de la vida o sea serie no no escúchame serie se va a poner fino con cosas que tengan ese tipo de forma cuando en su boda besó más a tíos que a su propia mujer sí hombre es que fue muy fuerte si esa boda yo creí que me estaba casando yo sí le tuve que pedir a mi padre porque se estaba poniendo hasta nervioso perdió tanto pelo que se tuvo que ir a Turquía o sea imagínate no sé qué está hablando no lo que pasa es que fuera coña con los champiñones y las setas y esas cosas les coge manía porque de pequeño lo voy a contar y ahora lo voy a hacer una cosa pública una cosa muy íntima de pequeño en la guardería o en infantil no me acuerdo pues estaba en el comedor y pusieron champiñones y a mí pues de pequeño pues me gustaba comer despacito y esa y la mujer que estaría en aquel entonces pendiente del comedor tenía prisa y me cogió del pelo y cuando empecé a gritar del dolor me metió todos los champiñones en la boca y me tapó la boca en plan cómetelos ya pero bueno qué dices en serio sí y de hecho si supiera su nombre lo haría público lo diría públicamente lo haría públicamente el nombre de esa hija la gran y entonces ese día le cogí mucho asco y tirri a lo que vienen siendo las setas lo cual me da bastante pena porque y también lo voy a decir públicamente más de una vez me han ofrecido setas para colocarme y Edith las ha tenido que rechazar porque me dan asco te han puesto a llorar en una esquina me he puesto a llorar en una esquina las setas famosas de Holanda no es una cosa ilegal que yo sepa bueno en Holanda es legal aquí no sé aquí no sé pero bueno el caso es que me la han ofrecido y he dicho no porque si ya están podridas de por sí pues me dan mucha reposición voy a abrir otro melón pero antes voy a decir algo ha sacrificado el perro me cago en vuestras familias joa Enrique vamos a hacer porque me habéis dejado me habéis dejado montar me habéis dejado montar el último y este programa es una locura pero no tienes que cortar nada no tú tiras las cuatro pistas a la vez tú tiras las cuatro pistas a la vez y cada vez que tecleas y haces ruido eso lo quitas claro no hay que cortar absolutamente nada cada vez que Sergi se meta con mi perro yo lo corto vale y luego las palabrotas les pone un pitido para que tengas tu poco aquí está no no aquí hay una norma no escrita que el que edita tiene el poder de censurar es decir ya habéis tenido un par de cositas que todos los públicos igual no son bueno a lo mejor es un poco tarde pero si quieres cuando terminemos de grabar grabamos un mensaje diciendo este programa no es apto para todo el público el melón el melón que quería abrir era el melón de cerveza ya que estés abriendo temas de alimentos porque no entiendo la tigra que se le tiene a la Cruz Campos de Peñaperros para arriba yo tampoco tengo ni idea bien buen tema Enrique pero muy alimenticio ya todo pero bueno buen tema y te digo yo por qué porque no está igual porque es otra fábrica tengo la teoría de que es otra fábrica la Cruz Campos que hay aquí que la cae en Cali y ya está bueno en Sevilla pero sabe tan mal la Cruz Campos yo no es que no lo he probado el detalle el detalle es simplemente que cuando pones cerveza de verdad frente a la Cruz Campos pues por supuesto ahí pues el resultado la Mau verde la Mau clásica es vamos la Mau clásica es súper cerveza de verdad pero a ver pero ¿quién bebe Mau también? es decir yo bebo Alhambra por ejemplo en esta tierra de Castiza Manuel pues yo a partir de la segunda cerveza y a partir de la segunda cerveza me saben todas iguales Alhambra es de normal y si me pongo fino pues Paulaner o Francis Caner pero cojones tenéis que beber buena cerveza no cualquier mierda pero a ver una cosa chicos un momento de verdad y lo digo en serio contestadme con franqueza ¿la Cruz Campos de verdad sabe tan a mierda? ¿Aorín de Monotiti? no yo prefiero Cruz Campos a muchas otras tipo San Miguel y Mau verde que la odio es que la odio no sé también si es de los chinolatas que nos venden cervezas por la calle es que lo que pasa es que en Andalucía que en Andalucía que hace un calor que te mueres cualquier cosa que te pongan fresquita y te lo vas a beber y te lo vas a disfrutar que ahí está el secreto de la Cruz Campos es una buena con la horchata no es a lo del que está fresquita y me la bebo pero la horchata oye 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 un respeto un respeto a la horchata no 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 a mí explicadme y unos buenos fartos a mí explicadme qué narices ha pasado en Twitter con el tema de la horchata porque yo no he entendido absolutamente yo la horchata no me he enterado no pero escúchame una cosa la horchata está buenísima yo de pequeño yo iba en Badalona donde yo crecí había una taparon la boca con horchata no me taparon ni me metieron botellas en el orto escúchame una cosa me metieron botellas en el orto y entonces odio la horchata me pesaba mierda no a ver que yo de pequeño íbamos a una pastelería y tal y vendían leche merengada y horchata y yo pues crecí con la leche merengada tío qué quieres que le haga entonces la horchata no me disgusta pero tampoco me apasiona una horchata bien fresquita me la tomo pero si puedo elegir entre leche merengada y horchata pues me he hecho la leche merengada pero vamos de calle la leche merengada está muy buena también y lo que pasa es que es eso me quedé súper extrañado en Twitter porque yo entendía que a la gente en general le encantaba la horchata lo que pasa es que por supuesto a lo mejor es parecido a la Cruz Campo si te vas a beber horchata hacendado o de Chufi que es tan basada que tiene mil conservantes y mil de todo y está realmente regular y no te vas a horchaterías donde te ponen unas horchatas que te mueres del gusto pues normal que puedas tener esa sensación entonces claro imagínate que tu referencia de cerveza es la Mao o es la Cruz Campo pues beberías cualquier otra cosa que no cerveza estoy contigo de hecho a mí me ha sorprendido de verdad esta oleada empezó con la pizza con piña y ahora la horchata hay mucho hay mucho hombre desde luego yo creo que yo he venido ya diciendo mucho esto en programas anteriores pero creo que la gente tendría que hacer más el amor y menos la guerra que entonces no te lo digo en serio viviríamos viviríamos mejor viviríamos mejor yo creo que cualquier guerra excepto contra la Cruz Campo está bien me parece correcto bueno en fin oye por cierto quería decir una cosa ya está apuntado pero realmente como ya me he enterado que alguno ya la ha visto me gustaría dar un giro total a estas conversaciones y hablar de algo serio ya por fin en este podcast que es Jurassic World yo tengo muchísimo interés en saber tu opinión pues mira y mira y alerta spoiler alerta spoiler alerta spoiler ok no puedes hacerlo sin spoiler para que no tenga que darle la gente para adelante no a lo mejor les hacemos hasta un favor la primera hora me parece magistral el principio con el masosaurus el bicho acuático con el tiranosaurus rex luego volviendo a la isla no se que ese arca de noe con dinosaurios me flipo desde que ponen el primer pie en el barco hasta el final me parece una puta basura esa es mi opinión pues creo que he convencido contigo se convierte se convierte en una película de terror terror con muchísimas comillas una película de dinosaurios tan genérica tan de antena 3 tan de mi serie Z de dinosaurios y me da pena porque tenía grandes ideas pero por ejemplo el indoraptor no me convenció esa cena con la niña en la cama no me moló luego se salí tan decepcionado porque en el trailer veíamos al mosasaurus ahí en la ola con los surfistas y es la última puta toma que se ve que digo no me puedo creer que esto tal y gracias a dios tengo que decirlo públicamente yo no pagué yo fui al pase de prensa y dije joder me gustaría hablar de esto en algún lado y no se lo dijiste a Bayona no te lo pusieron no hombre no estuve con Bayona estuve con Chris Pratt hablando también y yo lo que le dije es que me pare pues échelos a ellos ahí sé un buen entrevistador y dile va que son muy listos te ponen primero la entrevista y luego te vas a ver la película no pero vamos a ver un segundín chicos a mí hay algo de esto que me flipa y es que cuando todo el mundo estaba discutiendo sobre entrevistar o no a Babra aquí el señor que tengo al lado va y entrevista a Bayona y a Chris Pratt y a Bryce Dallas Howard y a Chris Pratt y ahí creo que todos tuvimos la perspectiva del debate absurdo que se estaba haciendo sobre entrevistar o no a un tío que qué queréis que os diga que no es nadie hablando claro en comparación con lo que con lo que con lo que tenía Sergi con lo que tenía Sergi al lado es decir es que la diferencia era brutal y el tiempo que se perdió en eso mientras luego el cine te adelanta por la izquierda en cosas que yo creo que pierden el tiempo en cosas más serias pero una cosa simplemente quería apuntar que por ejemplo en las entrevistas que tienes toda la razón del mundo que a lo mejor habría que castigar un poquito más pero también es cierto que te dan muy poco tiempo y lo que realmente interesa un poquito es empatizar con los actores y con el director en este caso con Bayona sí que puedo hablar mucho más de récord de hecho me hizo mucha gracia que contrataran para el personaje de Lockwood me parece para el anciano el creador junto con John Hammond de Jurassic Park que cogieran a lo diré al actor James Cromwell porque James Cromwell el actor es un activista se volvió me parece vegano radical después de haber rodado la película de Vape el cerdito valiente que es el granjero y es un activista por los derechos sí es un activista por los derechos de los animales por derechos de los humanos por derechos humanos entonces me hizo mucha gracia que él lo cogiera y además James Cromwell conocía la actividad de Podemos es muy fan de Podemos me estuvo contando Bayona y la verdad me pareció una elección bastante brillante luego yo que sé pues Geraldine Chaplin estuvo bien aunque su personaje es un poco de estás despedida pues vale luego el final con la niña también tenía mucho potencial y nos aprovechó la película tenía muchas oportunidades tenía mucho creo que tenía mucho material para convertirse bajo mi punto de vista si no es la mejor en la segunda mejor película de Parque Jurásico y lo desaprovechó totalmente y es una pena porque la escena del brachiosaurio mientras el barco se aleja a mí me hizo llorar esa lucha de los dinosaurios por sobrevivir cómo están hechos incluso algo que prometía mucho que era el combinar el CGI con los animatrónicos la fotografía muy bonita incluso dentro de la casa habían escenas con lo que estaba diciendo con el Indoraptor cuando se acerca la niña muy de un monstruo bien a verme muy de algo de pesadilla pero no me terminaba de casar con Jurassic Park entonces esa última media hora de la subasta y tal me parece muy mierda y también tengo que decir que se lo ha puesto muy difícil si quieren continuar con una tercera Jurassic World porque ahora realmente ya lo decía Jeff Goldum y Al Malcom que realmente decía bienvenidos a Jurassic World la tercera entrega es Jurassic World entonces ¿cómo van a hacerlo? ¿qué sentido tendría? porque claro sin entrar en destripar 100% el final lo tienen muy jodido para plantear ¿qué hacemos ahora aquí? ya no, no está claro está claro que lo tienen difícil a mí es que me pareció una película en la que estuve todo el rato haciéndome preguntas de estas de incongruencia de decir venga hombre entran al barco ahí bueno no vamos a espelear demasiado pero bueno intentando que no los vean y lo que hacen es quedarse de pie encima de la furgoneta que es como vamos a ver y así continuas continuas y todo el rato venga no puede ser pero falta de incoherencia y es de esas películas que te sacan de que estás todo el rato como buscándole a ver cuál es la siguiente cosa que no te crees y así estuve toda la película vamos los que vinieron conmigo al cine lo saben que yo creo que no me callé sí que era un poco era un poco decepcionó ya te digo para mí lo peor ya te digo desde que entran en el barco hasta el final porque antes me parece bueno excepto cómo entra Chris Pratt en plan para volver a la isla me pareció un poco hola pares con el avión ahí medio dormido he pasado la noche ahí ¿por qué? me parece un poco me parece un poco mierda pero el principio me moló la banda sonora me pareció brutal que me recordó a veces con toques a Roquebaño es un compositor español así muy épica muy muy pero no muy épica no muy como se dice muy siniestra con esos colores no sé me pareció genial como entra el logo con la lava tal y decía Dios mío voy a ver una película brutal y al final se queda en el quiero pero no puedo pero también te digo una cosa consiguió una cosa brillante que me gustó mucho no sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo pero a mí me dio mucha nostalgia consiguió que me diera nostalgia Jurassic World es decir cuando vemos que llegan a la isla y ven el parque derruido ¿no? el parque nuevo derruido en ruinas tal digo joder que nostalgia me apetece ver Jurassic World otra vez me consiguió que me diera ese rollo casi la misma casi casi la misma sensación que me dio cuando vi Jurassic World y vemos las ruinas de Jurassic Park pues más o menos consigue darme ese efecto y por lo menos oye pues mira me quedo con eso y entonces descubres que Jurassic World el reino caído no funciona sin Jurassic World la necesita para darte ese componente nostálgico si tú ves directamente Jurassic World si tú le quitas Jurassic World o sea la anterior esa magia que te ha transmitido esta el reino caído lo pierde entonces me ha molado eso me ha gustado mucho yo quedo bastante con vosotros creo que el problema de la película es que cada dos por tres estás preguntándote pues lo que decía Javi esto por qué esto no tiene sentido yo hubiera hecho esto otro y cuando en una película yo hubiera hecho esto otro eso es el punto de no es creíble claro cuando en una película tienes demasiados de esos momentos al final se acaba desdibujando mucho la sensación que tienes al final sobre todo en el último tramo de la película cuando se toman ciertas decisiones tienes en mente otras cosas que se podrían haber hecho en lugar de esa drástica decisión final que al final acaba acaba ocurriendo entonces a mí me da la sensación entiendo yo que Bayona ha sido un mandado por completo es decir viendo las películas que tiene Bayona y la estructura que suele seguir en cada una de ellas ha sido un poco el mandado de los productores de la misma sobre todo creo que el anterior director si no me equivoco era Colin Trevorro que es director de la de esta también y productor sí exacto es productor entonces yo creo que él ya básicamente también creo que que había escrito el guión pone los cimientos de lo que tenía que ser todo esto y luego Bayona con lo que con lo que le mandan con lo que le dicen no y Spielberg también estuvo encima ya me dijo los de récord que se había reunido mucho con Spielberg que bueno pues Spielberg decía mira mejor tira por aquí hace esto por lo otro no sé cuánto pero también te diré una cosa creo que la película le haya quedado grande en absoluto yo creo no es grande no pero creo que creo que ha estado mal enfocada sabes de hecho creo Sergi que si la película él hubiera tenido poder absoluto para hacer lo que él hubiera querido seguramente hubiera salido mucho mejor o hubiera sido al menos más sorprendente en muchos tramos creo que has acertado mucho en esa parte de la niña en la habitación y ese toque tenebroso que puede tener la parte de la mansión yo creo que ese toque es muy Bayona lo que pasa es que esa sección en concreto para mí se alarga muchísimo ahí decae ahí decae el film y se hace un poco pesadillo hay cosas muy interesantes en la película como la niña en sí que no voy a estripar ese spoiler hay cosas muy interesantes con la niña que digo indagan eso que me importa más eso que lo que es la mansión en sí claro que me parece maravilloso cuando hacen ese giro que digo joder es la hostia háblame de eso incluso un diré más también a Oz The Record le pregunté a Bayona tú habrías tomado esa decisión y no diré más le digo tú habrías tomado esa decisión y me dijo no puedo contestar a eso no me atrevo a contestar a eso sabes lo que digo el final de la peli cuando están ahí todos ahí en la sala aquella que tienen que elegir una cosa u otra y no me quiso contestar y yo solamente quiero que me contestéis los que tú Enrique no lo has visto yo no lo he visto vale vale pues entonces contestadme vosotros habríais habríais hecho sí o no Domi nos pisa siempre que habríais elegido a ver pues no no sé si no recuerdo mal en el momento que vi esas escenas se me ocurrió otra forma de de solucionarlo de salvar sí de solucionar sin joder todo que ahora mismo que no me acuerdo e incluso caería en un esponja con un extintor no 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 se jodía cloroformo o abriendo la puerta a mitad a la mitad por ejemplo ya o creo que habían como ventanas o algo así o había alguna parte donde creo que rompiendo algo sí es que es ese rollo es ese rollo que estás todo el rato ahí como diciendo pero si tienes claro había en esa parte en esa parte había algo así había algo así que era en plan a ver pero yo no creo que se pudiera abrir la puerta a mitad porque con todos los bichos ahí uno mete ahí el hocico para adentro y venga a tomar bueno pero al menos se salen pocos hubieran salido pocos y luego y luego ya hemos contado el final venga salen bueno ya está venga y luego bueno de todas formas hemos avisado al principio y sobre todo chicos al final el tema de la reproducción es decir aunque todos fueran macho y hembra que no lo son es que solo con un macho y una hembra no acabas de repoblar todo el mundo como se incluye no dudo mucho que en tu barrio pues te hiciera mucha ilusión que hubiera un velociraptor suelto por ahí no 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 pero que me refiero que el final de la película te da a entender eso que van a repoblar claro exacto que van a repoblar todo el planeta y dices vamos a ver es que no es que simplemente a nivel genético sería imposible que eso ocurriera pero vaya en fin bueno la vida se abre camino oye y ojo y a coalición de esto va a salir una peli que se llama Megalodon que es de Jason Statham que tengo tantas ganas de verla y os explico por qué pero es vaya mierda otra película de bichos y tal es que ese guion lleva desde 2003-2004 yo que era más chaval pues te estaba hablando hace 14-15 años pues estaba al tanto de ese guion que estaba circulando por Hollywood y tal y que no se lograba vender por fin se ha vendido 15 años después de yo ver eso que era el Meg y es que yo tengo mucha me gustan mucho los bichos grandes acuáticos por eso me da un poco de miedo el mar y tengo muchas ganas de ver esa peli Megalodon bueno Meg a secas es que fue un bicho que existía un tiburón blanco de 20 metros cuidado de 20 metros incluido como easter egg de Battlefield en serio era sobre videojuegos y en Sea of Thieves no hay un tiburón de Sea of Thieves así hay un Megalodon pero claro que por cierto está muy chulo ahora lo han dejado fijo para que te pueda salir aleatorio como el Kraken el evento se terminó cuando te hacías el evento pues te regalaban el mascarón del tiburón del Megalodon y ahora lo han dejado como bicho fijo entonces hombre era muy guay era muy guay enfrentarte a él porque era jodido en ocasiones yo no sé si podemos abrir otro melón que lo habéis mencionado antes de pasada pero ha dicho por ahí Manu lo de Bavra lo de hacer o no entrevista a Bavra en el mundo del cine tenemos casos muy recientes también con el tema de bueno de Bernstein y demás no tiene nada que ver porque en situaciones de acoso o de Kevin Spacey y demás vosotros ¿se negaríais una entrevista a individuos como estos o la haríais? yo le haría una entrevista pero yendo yo no lo invitaría con premio de honor o con lo que fuera a un evento efectivamente coincido coincido con Javi al 100% a mi me parece por supuesto la ideología su trabajo puede ser brillante y le haría una entrevista a Hitler si es una gran personalidad de la historia su trabajo puede ser brillante y su ideología darme todo el asco pero el problema con Bavra es a lo mejor es escogido el ejemplo menos adecuado pero entiendo no, no, no a ver yo entiendo a Javi lo que pasa es que se ha explicado es lo que he dicho porque me he explicado mal me da todo el asco la ideología de Bavra no, no has dicho Hitler puede ser un gran personaje histórico el gran a lo mejor yo lo hubiera emitido como periodistas no entrevistaríais a Hitler y luego directamente lo mataríais pero primero si, si, si no, no el tema este es porque has dicho que algo así como que ha hecho un gran trabajo y por eso Enrique te ha rectificado no, no es un personaje histórico claro es un personaje histórico muy relevante por supuesto desgraciadamente relevante fue buen artista de hecho bueno estuvo a punto de entrar en la escuela de arte o sea, no nada pero nada dibujaba muy bien el caso el caso es que entiendo que este tipo de personalidades al final siempre que lo entrevistes desde un punto de vista por supuesto crítico el ejemplo de casa Ana Pastor por ejemplo que ha hecho grandísimas entrevistas de una forma a personajes detestables en muchas ocasiones y de una forma brillante y yo creo que ese ese es el punto de vista que tenemos que tener pero yo coincido con Javi yo creo que no le daría ningún tipo de premio ni de tampoco altavoz en una conferencia importante donde otros desarrolladores con un historial impecable y muy comprometidos con otras causas muy loables vayan a estar yo creo que no sería justo ponerlos al mismo nivel pero por supuesto que sí es decir me parece que entrevistar a personajes de este tipo para desnudarlos es una ocasión tremenda y yo comparo me pareció que el tema era muy parecido a lo que le ocurrió a Lars von Trier con el festival de Cannes Lars von Trier es un director bastante polémico siempre ha sido el niño mimado del festival de Cannes justamente y creo que por el año 2011 si no recuerdo mal hizo unas declaraciones justamente hablando de Hitler diciendo que que le entendía o le comprendía ¿no? como demostrando empatía por Hitler por supuesto aquello armó un revuelo bestial y el festival de Cannes lo expulsó y le declaró persona non grata hasta este año si no me equivoco madre mía fíjate que diferencian si 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 claro hasta este año si no me equivoco que le han levantado como el castigo de alguna forma por supuesto yo creo que Lars von Trier en aquellas declaraciones seguramente pecó más de idiota de que no sabía lo que decía que no pero es que te digo es que también pasa una cosa que Babra yo sé que ha conseguido mucha voz muchos de los que no están oyendo probablemente porque y están en todo su derecho han escuchado este apellido por primera vez cuando salió el escándalo si señores que no es Kojima o sea ni Kojima ni otros grandes desarrolladores ni Sakurai ni quien queráis ni Miyamoto hay que respetarlo es una de las figuras si Enrique una de las figuras que ha hecho un juego que no voy a decir un juego sobresaliente ya dijimos aquí también lo que nos parece Kingdom Come Deliverance y sus versiones de consola sobre todo pero que ojo igual alguien de Guerrilla Games para mí tiene más repercusión y más mérito por hacer un juego tan masivo como Horizon por hacer algo que no habían hecho nunca por hacer tecnología punta o alguien de CD Projekt o alguien de Tetslam incluso te digo que Babra yo creo sí y yo creo que si hacemos una lista saldrían muchísimas personas salen muchos nombres europeos que han conseguido más y el tema y yo creo que al final también el punto de vista criticable es que si la polémica no hubiera saltado nadie tampoco le hubiera dado más importancia a lo que hubiera tenido que decir Babra es decir no salta la polémica y Game Lab hubiera pasado sin pena ni gloria de la misma forma que ha pasado y es así como todos los años es decir Game Lab le puede sacar algo de jugo manual por ejemplo que estoy convencido que habrá hecho entrevistas muy interesantes y que leeremos en próximos números y demás pero luego para el público masivo el que al final copa también este tipo de polémicas no le interesa a la Game Lab y lo hemos visto y lo hemos visto aquí todos cuando trabajamos en la PS4 cuando trabajamos en la PS4 año tras año que ves que la Game Lab cualquier noticia que tú pongas cualquier declaración que vayas a escribir en formato artículo opinión noticia lo que sea no va a suscitar ningún tipo de interés por desgracia lo que pasa es que aquí entraron otros elementos que sí que hicieron que todo esto estallara pero al final me pareció que tanto al personaje como a la polémica se le dio más repercusión de la que realmente merecía por puntualizar un poco lo que ha dicho Manu a ver no es que Game Lab no interese quiero decir es que el contenido que se genera en Game Lab a un medio de videojuegos dentro de la categoría generalista del propio medio de videojuegos es decir pues Vandalmary Station 3D Juegos etc la audiencia bueno digamos el porcentaje más alto de la audiencia que visita ese medio no consume ese tipo de contenido entonces que se publique una entrevista con pues yo que sé con alguien de Guerrilla Games pues como que se la pela en general en general Javi te doy 20 euros te doy 20 euros Javi por cada ilustre tertuliano o como se dice o oponente que conozca a tu cuñado vete dale todo el plan el baremo del cuñado de Javi claro pero es que es el público general te doy 20 euros por cada personaje ilustre que conozca a tu cuñado de la gameplay te puedo dar yo a ti 200 porque es que no sabe ni que es Game Lab o sea que porque no ha sonado por precisamente lo que tú decías Enrique que es cosas que al público general bueno pero es que no es solo Game Lab quiero decir que el género de la entrevista como tal el mero hecho de hacer una entrevista a un desarrollador no te da audiencia y eso porque ocurre porque los músicos si porque en el cine si no los músicos tampoco te creas no se tú comparas a ver tú vamos a mí me gusta ver entrevistas de Slim no de System pero tú eres un tío raro tú eres fuera de la norma tú vete 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 sí sí pero somos tíos raros vete vete a las estadísticas de audiencias de Huffington si las puedes ver y ahora mismo seguramente la noticia de me la invento bueno no me la invento porque sé que la habéis publicado de esta pareja graba a otra pareja haciendo el fornicio en el avión seguramente tenga infinitas infinitas más visitas que tu vídeo del Bayona pero escúchame una cosa que has puesto el peor ejemplo del mundo porque somos unos guarros todos pero pero de todas formas por punto de vista no no también un saludo a Guillermo y al equipo de cosas no no pasa un segundo un segundo rápido a ver que os pisa ahí venga un segundo el trabajo que más audiencia he creado yo en vídeo en el Huffington Post es la entrevista que le hice a César Brandon ganador del God Talent ese me parece que tenía 200.000 visitas en Youtube o sea pero es masivo no era un tío un poeta que bueno ha causado un boom pero es que igual que es masivo cualquiera de los grupos que he dicho masivo reality televisivo pero bueno igual que todos los grupos que yo he dicho Enrique mira Nacho Requena que lo hemos mencionado antes me dio un speech un titular bastante potente y además lo comparto 100% y de hecho a él en manual le está yendo bastante bien gracias a esto el sector videojuego la entrevista estaba contaminada y aquí tenemos que ser autocríticos y no se han hecho buenas entrevistas tradicionalmente porque estaba estaba el manager al lado estaba el productor del juego al lado todo el mundo mirándote mal a la que tocabas un tema sensible e incluso obligaciones a mi me han sacado de entrevistas y contaba Nacho que él también Nacho Requena que nos han sacado de entrevistas por querer ir por una línea por un tema y que nos digan esto no se puede hablar que no que esto no se puede hablar bueno pues ya está pues échame y esto pasa y el sector videojuego está contaminado de eso quizás si las entrevistas tuvieran más salseo fueran más directas se pudiera hablar con alguien de Nintendo de qué está haciendo Playstation que alguien de Playstation te soltara un titular de qué piensa de Xbox quizás si se pudiera hacer periodismo de verdad y poner un punto crítico tanto del periodista como del entrevistado a lo mejor funcionaban mejor y a lo mejor digo una burrada cuando se genera un titular cuando se genera un titular es porque alguien lo ha preguntado y habrá incomodado a toda la compañía pero ha conseguido un titular yo creo que la prensa del videojuego se hace muy poco periodismo realmente lo hemos hablado aquí muchas veces y vale que se está haciendo conciencia y gracias a eventos y coberturas por ejemplo la de la cobertura de Playstation me ha gustado mucho y no porque colabore ahí sino que realmente creo que Dani, Paco y compañía han hecho gran trabajo en Game Blood pero creo que se tiene que seguir apoyando este tipo de cosas pero vuelvo a lo mismo vuelvo a lo mismo creo que parece que es un sector donde solo interesa darme el juego que me quiero viciar me da igual lo que me tenga que contar fulanito de tal porque es que yo me he influenciado no sé parece que como que no terminan de ser como no son celebridades ¿sabes lo que quiero decir? no son estrellas no son tal pues no pero también ocurre Sergi creo porque al final el videojuego el producto en sí es el verdadero protagonista no ocurre lo mismo al final con el cine o con la música por ejemplo la música no puede separar las canciones de la voz que las está cantando igual que el cine es muy complicado también de separar el personaje del actor son cosas que unimos directamente y entonces justo por eso al final un actor es el que ha interpretado o ha hecho el papel de no sé quién y es conocido por ni sé cuántos cuando estamos hablando al final del desarrollo de videojuegos hablamos de equipos de gente masivos es decir al final el director es más el que gestiona todo ese trabajo ese flujo de trabajo de un montón de personas el que puede tener ideas importantes los guionistas directores de arte y demás pero al final es un trabajo de conjunto tan tan grande que es muy complicado personalizar solo en una persona todo el trabajo que tiene Kojima lo ha conseguido Kojima sí Kojima lo ha conseguido porque claro es de los pocos casos claro pero no Kojima después de toda su trayectoria porque decimos oye somos fans y lo conocemos creo que Kojima lo ha conseguido ahora a raíz de juntarse con Norman Reedus con Matt Mikkelsen con Guillermo del Toro con tal que ha traspasado un poquito la frontera ¿no? de oye ya soy una celebridad ¿sabes? ya me conocen más fuera todo el jaleo con Konami también le ha venido muy bien a su personal branding pero yo creo que ya de antes él esa firma ese agilio Kojima game fue muy importante durante un montón de años es decir ya con con Metal Gear Racing el hecho de que Kojima no estuviera detrás no tuviera ese sello el videojuego ya suscitó muchísimo debate en aquella época y enseña a la gente evidentemente se distancia cuando un Metal Gear no lleva esa firma él consiguió darle valor a lo que a lo que él dirigía en parte por eso no sé si fue casualidad si fue premeditado pero lo cierto es que si pensamos en una persona que realmente sabes que se la vas a entrevistar vas a poderle sacar mucho jugo ya no por lo que te diga sino por lo que representa es Hideo Kojima y no hay creo yo ningún otro desarrollador que se le acerque en cuanto a ese punto de relevancia y por eso comentaba yo el tema de de Babra por supuesto este hombre habrá tenido muchísima importancia en Kingdom Come Deliverance que al final ha sido uno de los juegos independientes entre comillas más importantes que han habido tiene más trayectoria ha hecho otras cositas pero si en los últimos tiempos pero vaya por el tema de actualidad lo que pasa y enlazando un poco con lo que decía Enrique es que al final la gran masa de gente que no le importa a Babra sí que intervino en un debate alrededor de él para luego no interesarse realmente por el personaje es decir esa fue el conflicto el conflicto Enrique que hubo es decir la polémica fue realmente la noticia Babra nunca lo iba a llegar a ser realmente a nadie le interesaba lo que pudiera decir Babra porque si la polémica Babra no lo hubiera conocido ni el Tato excepto nosotros que por supuesto sí que lo conocimos y demás pero no hubiera trascendido y ahí está el conflicto y el problema en todo esto bueno yo veo un problema aquí grave y al margen de esto pero tiene que ver con algo que estuvimos hablando antes y se nos ha pasado totalmente desapercibido culpa mía también me culpo pero conocí las pizzas del Papa John's son buenas los que decían que regalaban si ganaba otra vez si ganaba el mundial en España si no es que acabo de ver un anuncio en Twitter le digo Papa John's coño Papa John's ¿la habéis comido el Papa John's Manu? no es que he visto una oferta de pizzas sabes por qué estás viendo ese anuncio no Sergi sabes por qué estás viendo ese anuncio porque has hablado de pizzas y estás pinchadísimo tu teléfono te está grabando y te están haciendo el remarketing espero que no esté grabando con el teléfono oye sabes que la aplicación de la liga la aplicación oficial de la liga española te pedía autorización para activar o para tener acceso a tu micro ¿qué dices? porque en principio sí 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 porque el objetivo de todo eso además con la ley con la nueva ley de protección de datos y demás te avisaban decían que ellos activaban el altavoz de vez en cuando para ver si estabas en un bar y si en ese bar se estaba pirateando por ejemplo el tema de la televisión ese era el objetivo que manden inspectores no te jode como en los tiempos del canal plus que llegaba allí y le ponía al camarero un café para que se callara es alucinante ellos luego respondieron que realmente no se estaba escuchando a nadie en el sentido de que no había una persona detrás viendo a ver qué decías o qué dejabas de decir o qué conversaciones íntimas pudieras no no sino que yo entiendo que tienen algún tipo de algoritmo un sistema mediante el cual localizan ciertas palabras y si esas palabras coinciden salta como la alarma de que en un bar en concreto se está pirateando el fútbol pero me pareció demencial y es algo que empieza a ser bastante frecuente de hecho creo no sé ahora exactamente qué cadena de comida rápida también apareció que los sistemas informáticos es decir las típicas las típicas las típicas pantallas de ordenador que te ponen anuncio y demás vale pues se colgaron y se vio un fragmento de código de un software que reconocía la cara de la gente y analizaba si la gente estaba satisfecha si entraba feliz si salía feliz o si salía enfadada todo eso para también tener información de cómo recibía la gente sus productos es decir hasta ese punto estamos ya empezando a ser a ser vigilados es que no os dais cuenta pero yo ahora que trabajo en una escuela bueno trabajo en DataHack ya sabéis una escuela que se dedica a dar másteres y cursos sobre ciberseguridad todos los ordenadores de aquí y todos los empleados de esta escuela yo esto no lo había vivido nunca tienen su webcam tapada porque dicen que es ultra fácil acceder a una webcam o a una cámara de un móvil que no somos conscientes cada vez que nos conectamos a un wifi de un restaurante o de un hotel o a una red de estas es muy fácil activarte la cámara y que se te vea y todos tienen una pegatinita encima de la propia escuela de hecho a mi Santi Camacho cuando estuvimos con el Burger con Santi Camacho te acuerdas amigo por supuesto y un saludado aquí si no me está escuchando que sé que muchas veces nos escucha que se venga un día reconectado si pues eso en cuanto se lo digamos Enrique ya verás que es majísimo que ilusión me hace hombre nos dijo Santi Sergi en aquel hamburguesilla que es la cámara de la Playstation Cámara para utilizar la VR le tiene dada la vuelta la tiene tapada de verdad y tapada yo tengo amigos que en el portátil tienen tapada la cámara yo la tengo así también no quería decirlo pero yo desde hace aproximadamente un año también sobre todo cuando es que no somos conscientes de lo fácil que es por lo visto y empecé con el Master y demás pues bueno evidentemente profundicé en otros aspectos me emparanoyé y tengo el MacBook con una pegatina negra para que no contraste mucho justo en la parte de la cámara y no sé es como que me siento más seguro así propongo un negocio a ver a ver a ver una empresa que cree pegatinas para tapar ya asiste joder que llegas tarde llegas a las 90 a ver venga oye Javi y no ibas a hablar tú de juegos de mesa uno quiere hablar de juegos de mesa uy sí pero ya no nos da tiempo esto requiere un programa aparte esto requiere un programa aparte yo no sé cuáles han sido tus últimos descubrimientos hace mucho yo la verdad es que tengo que decir que desde que tengo curro no he jugado juegos de mesa ya no tocó nada y no me ha dado tiempo Manu a prepararme esto para traerte aquí unas nuevas sugerencias de veranito lo siento pero yo mira yo creo que te lo comenté por privado que probé Gloom Heaven que es un juego de mesa realmente es es prácticamente entre juego de mesa y juego de rol que se juega por campañas que te pueden durar meses es decir una partida puede durar bastantes bastantes horas y bueno y tuve un primer acercamiento me gustó pero me parece que va a estar complicado el terminarlo porque me parece un juego muy muy chulo está siendo muy muy famoso o sea está siendo muy famoso a nivel internacional de hecho leí hace poco que se iba a traducir también al español y que pronto vendría traducido también a España aunque ya se puede comprar creo que por Kickstarter está el proyecto este y eso muy chulo muy complejo pero claro justo por el tiempo que tenemos te imaginas en español comprometerte no 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 está en español se ha anunciado que se va a traducir es decir ahora mismo está en inglés y es una caja enorme con un montón de piezas un montón de cartas un montón de historias es increíble lo que pasa el gran handicap por supuesto es que te tienes que comprometer con una serie de personas a jugar al menos y con personas de perfil que soporten esto claro con un perfil que este es el problema de los juegos hardcore que los que jugamos a videojuegos los disfrutamos como un ano porque estamos realmente dentro de un rpg como quien dice pero encuéntrate otros 4 o 5 que seas la cuadrilla para poder repetir y sesiones largas y todo eso yo ya os lo decía cuando hablamos de juegos de mesa y os digo ya rápidamente cada vez soy más amigo de lo que se llama el filler del juego para todos los públicos rapidito partida de 20 minutos aquí juega gente de todas las edades de todos los géneros de todas las etnias y no hace falta que hayan jugado a nada en su vida antes para entenderlo es que es lo que al final mejor me está funcionando en fiestas en casa o en llevártelo a la playa vamos una cajita chiquitita y que funcione así porque es que es verdad que los juegos hardcore como Sergi no se viene conmigo a jugar al Dead of Winter pues mis juegos y no es de los más hardcore el Dead of Winter mis juegos profundos hay roleros a tope de encerrarnos aquí y como en una mazmorra y bajar las persianas y comer pizza y beber cerveza pues no no los puedo sacar y hace mucho que no los saco estoy un poco estoy demasiado liado de trabajo es que al final los juegos hardcore es lo que dices sobre todo necesitas a gente comprometida que le gusten los juegos complejos y que además tenga el tiempo suficiente son muchos condicionantes que normalmente no suelen coincidir sin embargo juegos que en 10 minutos explican las normas y la partida dura como un máximo 20 minutos eso es gloria bueno antes de irte de este tema si voy a recomendar uno venga va ya que estamos Manu he probado por 15 euros que valen unas escape room que son juegos de usar y tirar valen 15 euros lo pagáis hasta 6 jugadores lo pagáis entre los 6 saléis a no llega a 3 cada uno que se llaman exit son bastante conocidas además hay 3 diferentes cada una con su historia y están bastante bien duran en torno a hora y media y tú simplemente tienes que abrir la caja dejar todas las cartas y cositas que trae en un lado y seguir las instrucciones tal y como te va diciendo y todos podéis jugar y luego el juego ya lo tienes que tirar porque no vale para nada más pero por 2 euros y medio 3 cada uno sí porque acabas con todo recortado roto pegado cartas entre sí en fin un follón está bastante guay y tiene ideas de escape room que son bastante chulas de no puedes abrir aquí hasta que hagas esto puzzles en fin me han gustado los exits estos tengo que decir esta es mi recomendación así flash pues tomo nota ¿qué más? ¿qué más queréis contar? nos ha hablado de series aquí no sé cómo está el ambiente si estáis al día o no no estoy viendo nada tío ah bueno sí voy a decir una que estoy viendo que me parece una sobrana mierda pero porque la idea es muy buena es muy chula me flipa la idea pero los personajes como que son pura mierda la casa de papel tío ¿no te gusta? la casa de papel es una serie con muchas posibilidades pero la reacción de los personajes digo en serio para empezar cada vez que veo la serie no sé cuántos capítulos son de hecho me faltan dos para terminar la serie cada vez que se apuntan con las armas digo no sé si avanzar el tiempo 5 minutos porque nunca se dispara y todo el rato igual se disparan se disparan no ahora te apunto yo ahora te apunto yo ahora te apunto yo ahora te apunto yo y ahora hay uno ¿cómo se llama? Alfredito no sé hay un tío hay un rehén que siempre está dando por culo es como tío o sea pero le coges un martillo le rompes las piernas de entrada y ya lo recogerán pero es que en serio es tan absurda la serie o sea como que le perdonan como 4 o 5 y es como en serio hay un tío que viene de pues como Jurassic World vete tú a saber que dices y acaban de acaban de hacer algo acaban de perder un tío y es como tío en serio no vas a ir a romperle las piernas a ese tío de verdad no vas a arrancarle la mandíbula la lengua los dedos pero no está mal hay que decir tiene cada cosa y luego el otro y luego el otro que si se enamora de no sé quién que no sé cuánto que tal en serio en serio loco y tú lo piensas fríamente y solo han pasado 4 días del atraco 5 y están viviendo la pasión de su vida ni en Titanic flaco ni en Titanic y es como digo no golea y luego la tía en medio de un atraco en medio del atraco más potente del país con la hija del primer ministro quien coño sea esa niña y la tía estando tomando café todo el día hablando con un desconocido que le cuenta todo digo mira tía en serio yo entiendo y viendo a tomar café todo el día y todo el rato estrella Galicia por todos lados todo el rato entras en el despacho el director de esto estrella Galicia entras en la caja fuerte estrella Galicia vas al bante que el papel higiénico son tiros de estrella Galicia y dices mira tío yo entiendo que en el mundo como he dicho está lleno de tontos del culo pero ya que nos traten a todos por igual de las mismas condiciones como mira tío pues a lo mejor es que no es para mí a lo mejor es que yo necesito una cosa un poquito un poquito no mucho más porque yo también soy tonto pero un poquito más exigente que de verdad me crea las cosas y luego los capítulos excesivamente largos dale Enrique no estoy nada no estoy nada de acuerdo contigo me ha parecido un serio en cuando la había hace dos meses el único personaje que mola es Berlín tío Berlín es brillante lo demás es mierda cada personaje y Alba Flores y que Alba Flores también tiene tiene cada salida que dices en serio Alba Flores o Nayobi el personaje que estás haciendo de verdad dejas pasar esto cuando deberías dar dos bofetadas bien das o sea no tío no y Enrique entonces déjalo que defienda déjalo que defienda no 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 me dan ganas de abrazarle y darle un besito y acostarle Enrique a mi me pareció primero primero que la serie lo ha petado y a nivel internacional tiene bastante reconocimiento eso por un lado y segundo que me pareció me pareció a ver yo no sé lo que evidentemente si te pones si la pones al lado de una serie de pues de HBO o la pones al lado de una superproducción de Netflix pues si que tiene si que tiene sus carencias pero si la pones al lado del prototipo habitual de serie española al que estamos acostumbrados hace 10-15 años pero Enrique ¿por qué tenemos esto como los juegos? quitando casos quitando casos como el Ministerio del Tiempo que hay igual o con ese nivel de producción de cuidado de detalle en el nivel nacional ¿pero por qué medimos a nivel nacional? ¿por qué tenemos que comparar con producto nacional? es que me enfada muchísimo y los juegos igual no Rhyme es lo mejor que ha salido a nivel nacional en los últimos años sí pero es un juego de 7 señores basta ya de mirar a nivel nacional vamos de verdad a una industria internacional y ole por Bayona por dirigir Jurassic World por ejemplo aunque sea peor que Rhyme o que la casa de papel pero pues nada a mí me molo me molo mucho pues a mí me tocó la moral hablando de series españolas que además está recién estrenada hace poquito Paquita Salas tremenda esa me gusta maravillosa sí pero también también tiene cositas que tal pero me ha molado me ha molado prefiero Paquita Salas infinitamente más que la casa de papel y a lo mejor estoy diciendo barbaridades pero te voy a decir una cosa sin embargo de Javier Calvo y Javier Ambrosi luego vi La Llamada y como película como obra me pareció brillante en teatro pero como película me pareció una sobrana mierda sí es muy pesada es muy lenta es un teatro clarísimo es musical y ya es un teatro sí no pero claro es un musical pero con el lenguaje de teatro y eso no funciona en el cine y entonces en el cine pues yo me he quedado con el rollo de oye pues mira cuéntame quién es Macarena quién es La Amiga porque se vuelve no sé qué no cambia de escenario bueno salvando la escena de la discoteca al principio es una escenario todo el rato el campamento o sea es clarísimo muy 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 estático entonces sí pero que no te explica no sé entonces me ha quedado un poco bueno pero bueno pues nada pero bueno yo qué sé pero se puede ver pero para mí está sobrevaloradísima la película de La Llamada ya bueno yo creo que era más estética y la apuesta el riesgo del musical y todo eso que otra cosa y el temazo de Leiva que sí que me parece un temazo tengo que decir también sobre Paquita Salas a todos los que creo que esta segunda temporada han hecho muy bien tirando de nostalgia a todos los que hemos crecido y nacido en los 90 de hecho sale una Game Boy o una Mega Drive no sé cómo es en la cabecera ya en el opening y estoy francamente contento lo tuiteaba el otro día hace tiempo ya bueno que lo había visto muy bien en esta segunda temporada y ole por los Javis y por Bryce y por todo el equipo que hace Paquita Salas además que los Javis son personas mágicas también tuve el gusto de entrevistarles y son tal cual son personas brillantes y mágicas y tengo que decir que esto no lo sé si lo sabrá mucha gente pero yo estuve a punto de trabajar con ellos precisamente en La Llamada lo que pasa que entré en Meristice sin acurrar estaban buscando un ten igual y nos conociste a nosotros ellos iban a hacer una ellos empezaban ya empezaban a salir del teatro Lara y ahí iban a hacer iban a ir ya por ciudades a presentar la obra hubo un momento que presentaron ahí se empiezan a mover y tal y el guitarrista La Llamada Rubén Tajuelo que desde aquí le mando un saludo aunque él no le va a los videojuegos y tal pues algún día hay un apocalipsis zombie el único apocalipsis que sobrevive es este pues él era el guitarrista María Bialón cuando sabía que había trabajado con ella y tal y me dijo oye vente que están buscando entonces nos reunimos me conocieron y tal y dije bueno pues bueno pues hablamos y llegó un momento pues bueno pues me vino lo de Mary Station que prefería estar en casa porque bueno pues ya estábamos esperando la primera niña y tal y entonces decidí descansar un poquito más y tirar por otros derroteros pero sí estuve a punto ahí de entrar ahí y a lo mejor yo que sé a lo mejor hubiera acabado en los Goya no lo sé aunque fuera presentando el orgullo con los Javis pero bueno yo que sé un algo pero te digo una cosa no se hubiera conocido y entonces no lo cambio ay que bonito que bonito que bien el destino el destino quiso que nos conocíamos si no no estaríamos aquí estoy seguro sí desde luego oye de series rapidísimo decepcionado estoy y ya vamos cerrando si queréis que nos pasamos de tiempo como siempre decepcionado estoy con Westworld segunda temporada no 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 sin spoilers pero estoy decepcionado ya está solo quería dejar de hecho mira Westworld 2 te comento me puse a verla de entrada el primer capítulo no entendí una mierda porque no me acordaba de cómo había terminado la primera temporada pero qué pasa si te ves el último capítulo de la primera temporada tampoco entiendes nada con lo que te tienes que ver realmente los 3-4 últimos de la primera temporada para llegar bien preparado a la segunda para ver si me entraba de algo y tampoco y luego pero bueno que está bien hay que jugar a la abstracción también venga te lo compro te lo compro y además bueno esa serie con los actores que tiene no puede fallar pero que no sé que me esperaba yo otra cosa tú sabes Manu que a mí la idea que me gusta de Westworld es el tema del parque los androides y todo esto y al final esto ha ido un poco por donde ha querido que yo ya no sabía ni que estaba viendo ni a qué estaban jugando pues mira pues te cuento yo estoy viendo en paralelo sí 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 sin spoiler la primera temporada del cuento de la criada que creo que me quedan dos capítulos tremendo me está gustando mucho la primera temporada y de Westworld eso el primer capítulo después de hacer toda esa preparación de volver a ver la primera parte de la primera temporada vi el primer capítulo y el segundo me quedé dormido a falta de 10 minutos para el final que lo tengo que retomar en algún momento luego mejora un poco no puedo sacar conclusiones no luego Westworld 2 al final mejora un poco sí pero vamos porque sé que Westworld la primera temporada de Westworld también empieza un poco floja y luego va cogiendo fuerza entonces por eso tampoco le voy a poner ninguna cruz con el cuento de la criada me está pareciendo una serie brutal muy cruda por momentos se te deja muy mal cuerpo y según parece ser la segunda temporada es todavía peor los que la estáis viendo seguramente me lo podréis confirmar entonces nada principalmente estoy con estas dos series yo ahora mismo la segunda temporada lo que pasa es que deja de lado al libro ya es creación propia de los guionistas y directores de la serie y demás y entonces para mi gusto está bien ha estado bien el cuento de la criada 2 bueno no sé si queda algún capítulo aún pero vamos voy al día y lo que pasa es que es un poco telenovelera eso que hablaba Sergi de la casa de papel de aquí todos se relacionan se lian unos con otros y demás y para arriba y para abajo pues al final tener la sensación de estar viendo un poco una telenovela melezolana o algo así porque es un poco un choteo esa casa pero bueno está bien con toda la criada creo que nos gusta a todos eso es una de las series del año pasado y oye ahí ahí y y poner cerrando ya no porque creo que ya ya llevamos aquí ya no hemos copiado que si el dominos pizza que si quedando la chapa tengo que hacer una confesión a última hora aunque creo que ya voy a hacer una confesión una cosa una cosa rápida no es que acabo de hacer intentar hacer un pedido a Papa Jones porque el 50% de descuento y el pedido mínimo son 11 euros que te jodan Papa Jones esa es la señal ideal para que pidas al dominos el caso es que no porque será lo mismo ya lo dije hace hace unas semanas me he enganchado otra vez a Pokémon GO me da mucha vergüenza pero vergüenza propia ajena absolutamente bueno chicos un placer gracias por el programa chicos nos vemos en la próxima pero en serio tu fútbol y tu pamplina venga que hasta ahí quieto pero en serio en serio los cabrones de Nintendo lo han bordado con la estrategia de anunciar Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu justo en el momento en el que estaban transformando de forma radical la aplicación no tienen nada que ver a como empezó a como era Pokémon GO bueno en principio ahora mismo tienes eventos por todas partes semanales mensuales este día tienes esto la semana que viene triples experiencia de no sé qué y realmente entretiene y divierte y lo que han creado es algo de una dimensión tremenda de hecho los datos ya están por ahí creo que se han se han vuelto a superar usuarios después de aquella primera oleada tan grande y no me extraña desde luego hay que quitarse el sombrero ante esto y Pokémon Nintendo se va a hacer todavía más de oro cuando salga Eevee, Pikachu y sobre todo la pulsera bueno y la pulsera bueno y la pulsera y la Pokéball esta que vale 40 pavos la pulsera y la Pokéball sí sí la Pokéball con sonido eso la Pokéball perdón y con Mew dentro con Mew Manu Jimeno Dime Dime Enrique García Jabote Javier Andrés Javier Andrés hablando de Pokémon 30 años 30 años 30 años hablando de Pokémon ya hombre de los juguetitos podemos seguir oye hombre en este programa no ha habido ni no kuni ni que no jesco habrá que hablar de alguna chinada 30 años que no hemos aprovechado que te has ido aquí para chinarlo esto a tope o que tú no sabes lo que has hecho saliendo tú de aquí y no poniendo el no stop pero os digo una cosa cabrones de mierda os digo una cosa lo que más me sorprende y me alivia en cierta forma es que voy por la calle y me fijo más o menos en la gente que tiene comportamientos extraños os sospechosos y lo cierto y lo cierto es que hay peña que me dobla en edad bueno que me dobla tanto no pero bueno tiene un 50% más de edad que yo y está jugando esta mierda o sea que que ojo cuidado te recuerdo te recuerdo Manu que una vez saliendo de tu oficina había un tío porque en frente de la PS4 había un game bueno hay un game a las 10 de la noche con el game cerrado y había un tío haciendo karate en frente al game no sé si os acordáis y era un tío de 40 y tantos haciendo poses de karate entonces pues bueno te puedes imaginar como está el patio en que parte de Valencia tiene la oficina Manu en el centro en el centro de Valencia estaba ahí justamente pues no sé si te acuerdas era contigo Javi que había un tío haciendo karate y luego pasamos al lado de él pasamos al lado de él y dice me das un cigarro digo para decirte que no colega para decirte que no hombre que te lo aguanta ya ve ay que aventurillas bueno que os dejáis algo en el tintero tenéis algo más apuntado bueno sí una cosa rápida ¿dónde os vais a ir de vacaciones? los que tenéis dinero dices entonces solamente a ver a ver a mano yo me quedo mal yo tengo que decir que voy a irme a Gijón con medio sector del videojuego por cierto de aquí un saludo a todos los que vamos al Tsunami Festival el 3 y el 4 de agosto estaremos allí viendo todos los compañeros que se vienen van a ver a Barreligion y a otros grupos puncarras y yo voy a ver a The Prodigy como Dios manda ¿te vienes o qué Manuel? a ver a todos los puncarras Manuel es más de chambao y esas cosas de chambao no tú te vienes conmigo Manu a The Prodigy y ya al día siguiente ya veremos qué ha pasado pero si es que el tema está que no coincidimos en vacaciones si yo ya estoy de vacaciones que me he escapado claro que me he escapado para para este ¿veis? imaginaos que aquí no faltamos ni aunque sea vacaciones yo estoy ya de vacaciones por eso no vamos a poder decir de todas formas cuando venga esa que a Valencia pues yo os preparo una paella ya digo pero eso y comprada por mí hecha por mí y todo no podemos ir a la tela que era más no sé más bonito pero es muy caro la tela paella 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 para todos oye Sergio ¿tú te vas o ahora con esto de las niñas y eso te tienes que quedar por aquí? no yo pillo vacas en septiembre así que estaré aquí en Madrid y pues supongo que si acaso estoy mirando a ver si me puedo ir un salto a Asturias en septiembre una semanita o unos días porque tanto cachopo tengo que ir a la meca del cachopo a la meca y si no pues para empezar tengo que ir a Tenerife seguro el segundo fin de septiembre que tengo una boda y luego ya esas dos semanitas pues eso en Madrid o intentaré ir a Asturias no sé cómo está la cosa ya veremos pero sí y nada más eso es lo que voy a hacer y aparte de eso pues bueno pues tomar daiquiris con todo lo que pueda en la playa de Madrid ahí al fresquito claro que sí bueno quieren hacer una playa ahí ¿no? sí en Colón en Colón van a hacer una playa que no sé yo muy bien debajo la bandera debajo la bandera nos dejas en Gran Vía y nos pone una playa bueno en fin vamos a ir cerrando compañeros que vaya vaya programita os habéis marcado eso es número 36 el programa que bueno que sirve un poquito de brecha o iba a decir de pistoletazo de salida a nuestro descanso de reconectados pero decíamos al principio descanso que no lo va a ser como tal estaremos súper encima de todo volveremos probablemente decía Manu en la semana de la Gamescom todos los que sois patreons vais a tener vuestro regalito de verano que ya iremos gestionando cuando lo podemos mandar seáis del nivel que seáis tendréis algo y compis que os voy a decir un placer de haber estado esta primera temporada con vosotros tres dadas las circunstancias pues con cambios y demás pero bueno aquí estamos hemos querido estar los cuatro claro que sí en el cierre y nada os habréis quedado a gusto con este programa que ha parecido la taberna vamos desde luego parece que estoy aquí con Albert y Motenay que vaya churrete en el programa en fin a mí me hubiera gustado tratar cosas no sé interesantes no sé oi Javi no sé si nos hemos parecido a la taberna pero desde luego más guapos que Albert y Motenay somos yo creo que ha habido más estructura bueno ya está bien en fin dentro de una hora tengo a Albert escribiéndome por lo pasado nos escuchas es un placer por supuesto un abrazo a ellos Albert 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 tengo que decir que te quiero a ver si un día me coges el teléfono venga vamos te voy despidiendo uno a uno Sergi gracias por venirte y estar aquí reconectándote claro que sí y nos vemos pronto tú y yo por lo menos sí de hecho el sábado si no es más lejos si nos decimos dónde narices ir así que sí ahí estaremos venga pues nada tendremos noticias de Sergi pronto espero y en fin os podremos contar en que han acabado sus planes en que han acabado sus hijas en que han acabado su trabajo sus entrevistas a grandes personalidades y no a babras y cosas de estas Manu Jimeno igual si no te veo en verano pues por lo menos que estés aquí a la vuelta no te me muevas sí eso desde luego eso hoy no va a cambiar nos escuchamos de nuevo atentos todos y todas para la semana de la Gamescom estaremos aquí para contar todo lo que ha dado de sí una feria que bueno que parece que en los últimos años ha flojeado con respecto a lo que era al principio ya sabéis que Playstation se va a París de nuevo una vez más pero bueno nosotros estaremos aquí para contar está confirmado ya este año Playstation Nova Gamescom tampoco yo entiendo que no entiendo que volverán a volcar su estrategia en París pero vaya su posición les ha ido muy bien desde luego ya han estado muy bien en París yo no creo que cambien ahora sería sorpresa pero bueno de todas formas pase lo que pase nosotros estaremos ahí para contar lo que ocurra correcto y Enrique García el último en incorporarse pero ya por supuesto uno más de la familia Reconester gracias también y te escucho a la vuelta que será probablemente la semana de Gamescom pero atento a todo el mundo eso sí amigos oyentes a redes sociales que ahí iremos contando todo de cómo está el patio y cómo van las cosas y cuándo volvemos exactamente y con qué ¿vale Enrique? pues sí nos vemos a la vuelta de estas pequeñas vacaciones lo que has dicho que estén atentos los patrones a redes sociales para cuando anunciemos eso sé que van a llevarse seguro y nada chicos un placer como siempre me encanta volver a escuchar a Sergio por aquí que ya lo sabía que teníamos ganas de que ocurra volver a aparecer y a ver si ya para septiembre se viene también Antonio un día hombre que no hay forma de traerlo para acá y que traiga Flamequines será un poco el festival aquí el quinto vengador que falta aquí ya tenemos que poner esta cartel Flamequines y la paella la paella va reservando ya ¿cómo es el sitio este súper mítico de Valencia que está afuera que te hacen una paella de cagarse en el Palmar en el Palmar se hacen paellas exactamente pues mira ahí podemos ir bueno jodanos en serio trae la tela nos llevará Manuel en fin gracias de verdad a todos los que habéis hecho posible esta primera temporada estos más de nueve meses juntos lo que decíamos al principio las cifras increíbles de datos de reproducciones de juegos que hemos hablado de cómo ha funcionado Patreon una idea desde luego arriesgada y que sabíamos que iba a traer controversia gracias infinitas a todos esos patrones de nivel 3 que esperamos que lo sigan siendo y que recibirán también su obsequio junto a los de nivel 2 y los de nivel 1 que son Francisco Andrés Suárez de Trophy Slayer Fernando de la Hermosa Alejandro Blanco Menéndez Neo Parker Alejandro Spisual en el Cruzado Wirth Mazinger Mario R Flup Evil Denó Dani Rho Guillermo Martínez Rodríguez 32 Patas Leonardo Will Arango Igor L Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán una vez más no tenemos palabras para comentaros y agradeceros como habéis hecho esto posible se despide Javi Andrés como siempre hasta la semana del 21 al 25 de agosto atento a todo el mundo a las redes sociales que ahí informaremos de cuando hacemos el programa de vuelta y demás y seguimos con muchísima fuerza con novedades esperamos que con muchas sorpresas que os gusten gracias de verdad y un saludo hasta luego chao chao chau chau chau